Ya comienza Cilantro al Aire, con Akim Aguilar, Juan Juegajuegos, Mario Tecú y el Primo López. Cilantro al Aire. Pues qué onda gente, cómo andamos, bienvenidos nuevamente a otro episodio nuevo por acá de Cilantro al Aire. Mario, qué episodio estamos, por favor. Qué tal, buenas tardes, sí, claro que sí, como no, capítulo 21, si no mal me equivoco. Muy bien, muy bien. Estoy casi seguro. ¿Vamos mejorando? Sí. Sí, vamos mejorando. Es que a veces le agarro la mañita. No cabe duda de que ya con el tiempo sí vamos mejorando un poquito. Bueno, me da mucho gusto. Inclusive el día de hoy estamos intentando mejorar en cuestiones de video. De video, no, para la gente que escuchamos Spotify, mil veces más gracias por escucharnos por allá. Este, recordemos que ya estuve primero en Spotty los domingos y los lunes a YouTube. Así es. Que creo que no nos sirvió, eh, porque tuvimos menos visitas. Sí. En el pasado. Y en Spotify. Es que este último también el tema era llamativo. ¿Cómo? ¿O dices de este último? Este último le fue mal. Este último lo subimos igual. ¿Qué? En Spotify. Ah, sí es cierto. Ah, sí es cierto. De hecho, este último lo subimos a ver. Ya nos estancamos a la verga, banda. Che, madre. Próximo podcast debajo de un puente, para que no se lo pierdan. Ya sin luz, porque ya no vamos a tener. Ya no van a tener que quejarse de la iluminación. Sí. No va a haber. No va a haber iluminación. No, pero no, fuera de eso. Compañeros, primero que nada, ¿cómo estamos, Juanito? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos? ¿Por qué no hablas, güey? Se me hace un poquito rojo. Déjame hablar, pendejo. Bienvenidos, amigos, a un nuevo podcast. El día de hoy les traemos un tema que a lo mejor les va a interesar, ¿verdad? Más que nada, porque ahorita acaban de pasar varias cosas en el Team Cilantro. Y, pues, cosas que también les van a servir cuando, pues, llegue el momento, vaya. Así es. No les voy a decir de qué, porque todavía no decimos el tema, pero... Pero tú te encuentras muy bien. Claro. Eso es todo. Pues, bienvenidos, banda, a un nuevo capítulo. Así es, como dice el Juanito, vamos a hablar de un tema interesante. Pero, por el momento, aquí andamos al 100 con toda la actitud, como siempre. Y, pues, espero que les guste este y que nos apoyen en Spotify, por favor. Así es, banda. Pues, aquí andamos también, su compito, aquí en el A, representando a toda la gente de la Tez Morena. También aquí, a mi derecho, también nos está representando, compita Mario. Andamos al vergasos, ¿sí o no, Mario? Claro que sí. Al mero chingadazo, listos para... Casi nos agarramos chingadazo ahorita, pero todo bien. También al vergasos. Y ahorita, es más, ahorita vamos a... ¿Cómo se dice? A pelearnos. También, no. A puternos. ¿Eh? Se escucha más bonito. No. No. ¿No? Puternos, golpearnos, puternos. No puedes decir puternos en Facebook, güey. No. ¿Por qué no? No. No, la palabra puto es lo que no puedes decir. Puta y puternos, si puedes decir. ¿Sí? Seguro. Te reto a que lo digas diez veces seguidas en directo. Cinco. Eso está mamando. No. Diez. Cinco. Diez. Y bien. Y sin música. Puta, puta, puta. Sí. Casa, tu madre, güey. Y admiro café aquí, güey. Que se me quieren comer por acá, güey. Y es el punto. Ah, bueno, bueno, banda. ¿De qué vamos a hablar hoy, Juanito? Tú que ya nos quieres adelantar el tema desde antes, güey. Claro que sí, amigos. El día de hoy vamos a hablar, pues, más que nada de cómo es la experiencia de adquirir un carro, ya sea seminuevo, nuevo, o sea, de agencia, de un lote, lo que sea. El día de hoy vamos a hablar de eso. Les vamos a decir, pues, varias cosillas, varios puntos que nosotros sabemos, ¿verdad? Porque tampoco somos expertos, pero nuestras experiencias, vaya. Podríamos hablar acá de, en general, de autos, ¿no? ¿Cuál es su auto favorito también? Ah, dale también. Marcas y todo eso. Sí. Pero nos vamos a enfocar un poquito más en ahorita lo que sucedió, pues, que Juan adquirió un nuevo auto, al igual que yo, que Mari nos cuenta su experiencia cuando adquirió un nuevo auto. Claro. Tú tienes mucha experiencia en tradeo de... Sí, aquí tenemos varias experiencias bien diferentes que hemos vivido. Completamente diferentes, Juan. Sí, todos es que van a ver. Yo pienso que de todas las posibilidades diferentes de comprar un carro, aquí van a escuchar. Por lo menos una anécdota de todas. De cada una. Así es. Sí, sí, sí. Así es. Pues, sí está, cabrón, y yo creo que vamos a concordar en un mismo punto, ¿no? Que es la discriminación de edades y de profesiones. En un, sí. Vaya, al comprar, al momento de comprar un auto o lo que sea, porque... Pues, es algo que nos ha pasado en... Fíjate. ...en distintas cosas, no nada más en carros. No sé por qué razón del destino, a lo mejor los planetas se alinearon o algo por el estilo, pero hay más youtubers que ahorita quieren comprar autos, güey. Sí. Y me estaba viendo el video de Compita Guatzi, güey. No mames, güey, grabando como si pinches nada hubiera pasado adentro de la agencia. Ya, ya lo viste. Pisando del carro a 130 con el pinche de ahí, el de la agencia. 190, maestro, 190. Es que, es que ve, güey. Grabando todo, todo, todo completamente, güey. Siento que también depende del lugar de donde estés. Sí. La gente es diferente. Sí, porque, pues, por ejemplo, también ahí están los videos del Marcos, del Marquitos Toys, que luego va con sus amigos y hacen el desmadre que se les juegue la gana en cualquier agencia que tengan. ¿A poco sí? A cualquier agencia que vayan, pues, y, pues, no sé, siento que también Guatzi es de Sonora, ¿no? Es igual de Culiacán, güey. De Culiacán, pues, siento que también el lugar. La gente, ¿no? El tipo de gente, güey. La gente de allá. Puede ser. Porque, pues, también allá la gente es más, o sea, como que se entienden, vaya al momento de echar desmadre y aquí. Más desmadrosa. Ajá, echas desmadre y te sacan a la verga o, o quién sabe. Pero sí está. Sí, güey, yo siempre he dicho que la gente del norte me cae un poquito mejor en general porque son más alivianados, güey, les vale verga. Si ven una cámara, la gente del norte, por lo regular, o sea, estoy hablando de la mayoría, de la gente de allá, es como de, a la verga, una cámara, saludos. Y acá es como de, quítate, no me grabes, no me veas, no quiero que nadie me vea, no, no manches, ¿por qué me estás grabando? Cuando ni siquiera es por nada malo ni nada, ¿sabes? Sí, pues, a final de cuentas uno está haciendo su trabajo y, pues, sin el afán, de chingarse a alguien de que, ay, voy a, voy a grabar aquí para ver si encuentro a alguien que le está haciendo infiel a su esposa y su esposa misteriosa, milagrosamente va a ver el video y va a ver que le está haciendo infiel, pues no, cabrón. Sí, eso sí, sí, está bien, güey. Pero bueno, regresando al tema, vamos a empezar, ¿qué les parece de lo más común a lo que nos vamos a ir a, de las compras de autos? Compras, primero vamos a tratar de compra de autos. Sí, ¿no? Primero, ajá, experiencias y, y de lo más común hacia lo menos común o lo que hace menos gente, que lo primero sería, pues, la agencia, lo seguro, ¿no? La agencia. A la agencia. Aquí, tú fuiste el... Yo siento que es más común de compra, ¿no? ¿Quién sabe? O sea, en mi casa, con mi familia, todos los carros que hemos tenido, hasta que yo me compré el Elantra, habían sido así de que, pues, se lo compramos a alguien. Sí, también, también en mi casa hasta la camioneta. Siento que ha de ser más común, ¿no? Pero siento que la gente, ya los más jóvenes, o la gente de, de más de nuestro público, se va más a la segura a una agencia. A una agencia, sí, sí. Además, también siento que el público que más nos ve es un público de 18, 24 años. Muchos de ustedes ya tienen un trabajito, si buscan un carrito, pues, yo siento que sí se van más por una agencia, ¿no? Puede ser, puede ser. Al menos que les gusten marcas especiales y caritas. Si la agencia salga carísimo. Sí, sí, sí. Claro. Pero a ver. Es que lo que se puede decir, lo bueno de agencia es que no tienes que hacer tanto... Que sí, también lleva papeleo, también lleva que se buró, que se te chingada. Pero ya es como más seguro, ¿no? De que, ah, lo estoy sacando de agencia y yo sé que cualquier pedo ellos se van a hacer responsables. O cualquier pedito, pues, una agencia tiene menos pedo. ¿Hay carros que compras de agencia y te dan garantía? ¿O no? ¿Todos? Eh, no, no todos. No, 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 te dan garantía, pero cuando recién lo compras y te sale cualquier pedo, puedes ir a reclamar, güey. Porque en realidad no debería tener ningún problema. Te dan unos días, ¿no? Creo yo. Sí, un tiempo, no sé cuánto sea, pero sí varía. Depende de la marca. Sí, y por ejemplo, hay unas agencias que tienes que llevar a hacer el servicio a tu carro, por lo menos los primeros dos, tres, no sé cuántos, a la agencia para que no pierdas la garantía. Ah, sí, por ejemplo, mi carro, güey, tuve, tenía dos años de garantía, pero si un mes o un servicio no se lo llevaba a tiempo, o sea, digamos, me pasé y ya valió. Sí. O sea, tenía que llevárselo con tiempo para que me hiciera valida la garantía, si no, no me contaba, güey. Sí, y ese tipo de garantías generalmente cubren daños muy específicos. Ajá. Como algo del... Como los centrales, ¿no? Ajá, sí. Que no cubren si se te moja. No, no. No cubren si se te... Cubren bien cosas en su pedo. O sea, si del motor salió un defecto raro que no te va a salir, es muy poco probable que te salga en unos meses de uso. O sea, eso te lo cubre la garantía, pero pues es raro que suceda. Claro, y pues sí, también la gente como, pues sí, en la agencia te dan las garantías, te dan, pues ya todo a la mano casi, casi. Este, pues obviamente, como dice Mario, se tiene que hacer papeleo, pero pues es más seguro, o al menos así parece. Sí, no tienes hasta con la preocupación de si están todos sus pagos a la orden. Que se ha robado. Que el dueño anterior, qué uso le dio. Sí. O sea, cosillas así que con un seminuevo sí tienes que estar bien. Sí, aparte en las agencias venden más que nada carros del año, ¿no? En algunas ocasiones encuentras, por ejemplo, el del año pasado. Ajá. Ahorita encuentras el 2019 y el 2020. Exacto. Pero es raro, ¿no? Encontrar el año anterior. Sí, es poco común. No, sí es muy común. ¿Sí? Yo cuando fui a comprar la moto, eran dos años. Cuando fui a comprar la camioneta, estaban las dos opciones también. Con lo de mi carro, igual. Uh, bueno, y eso lo compraste a mediados de año. Sí, 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 es cierto. Sí, sí puede ser común. No sé qué tanto, qué tan común sea. Pero sí, de que encuentras por lo menos un año, el del año y uno anterior, puede ser. Bueno, más recientes, digamos. Eso sí. Y ya, pues, en seminuevo puede ser del año que busques o que encuentres. Que encuentres, sí, sí, sí. Sí, pues, primero, las ventajas de, como decían, de que sea nuevo de agencia o que sea de agencia del año, es que es nuevo para empezar. Sí, pues, en el año, es una ventajota a nadie. Está completamente impecable. No es cero kilómetros para empezar. ¿Tu carro era cero kilómetros? Sí. Sí. ¿Cero kilómetros? Sí. Seguro. Bueno, no sé si tenía punto cero cuarenta y cinco. Es muy raro que sea un cero kilómetros porque primero los ruedan aquí cuando les echan aceite y eso. Generalmente traen cinco kilómetros, cuatro kilómetros, tres kilómetros. No me acuerdo yo, la verdad. Tres kilómetros. La camioneta, no, es que sí, fíjate, nunca me había fijado en ese pequeño detalle. O sea, es cosa de nada, pues, o sea, no es como que traigan cien mil kilómetros. Sí, tampoco que comparas miles de kilómetros a... A nueve, diez. Yo me acuerdo la camioneta que compraron mis jefes, la última, que sí fue la primera, la única de agencia, traía nueve kilómetros cuando la... Bueno, yo sí no me fijé. Cuando la compraron, cuando se las entregaron. Porque las tienen que rodar para bajarlas de la grúa, para subirlos de donde los traen. Sí, pues, normal. Normal, pues, o sea, el rodado normal. Muy poco, pero traen sus dos, tres, cinco kilómetros. Claro, a diferencia de, pues, ya autos en un lote, con un comprado, con un vendedor, este, pues, ya traen su kilometraje más alto. Mínimo diez mil. Yo siento que un carro de... Depende de qué carro compres y de qué condiciones, de qué año, de muchos factores. Pues, es que sí, en un seminuevo hay varios factores, que es el año, el kilometraje, los dueños, los detallidos. Pero estamos hablando un poquito del tema, ¿no? Sí, 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 realizamos. Vamos a hablar un poquito de las compras en agencia. Primero que nada, si eres chavo, si eres un vato que le ha chingado, eres un emprendedor, mente de tiburón, pecho plateado, lomo de elefante. Ay, la verga. Si eres un... alguien así, un poco joven, ten en cuenta que te van a tratar X, ¿ok? No siempre, pero la mayoría de las veces te van a tratar un poco mal. Y eso en todos, ¿no? No solamente en agencias, sino que vas a comprar algo... Eso principalmente en agencias y lotes. Por ejemplo, en el Tenguis no se ve eso. Ah, no, en el Tenguis sí. En el Tenguis ahí sí les vale, o sea, ahí ya... A todos. Ahí parejo, a todos. Niña de quince años. Todo es un posible comprador. ¿Cuánto, cuánto? Sí, y fíjate que hasta eso, lo que me estaba fijando la vez que fuimos a recoger el carro de aquí, es que también había chavillos viendo, pero son chavillos que no sé si trabajan o sean hijos de papi, no sé, pero vienen mejor vestidos, entre comillas. Y por eso los tratan, pues, diferente, vaya. A diferencia de que nosotros podamos con nuestra ropa de día a día, nos vale verga cómo vayamos. El Tenguis. El punto es a lo que vamos a comprar. Sí, que te podrías vestir bien, ¿no? Ajá. Obviamente, pero es como de para qué. O sea, me puedo ir de pinche traje, pero ¿para qué verga? Si no me siento a gusto. Yo me voy como me va a gusto y no tiene que afectar, vaya, tu vestimenta ni tu color ni nada. Pero tristemente en México es algo muy común. Sí, es muy clasista todo esto. Que te discriminen por etiqueta, por cómo te ves. Más o menos eso es lo que siento que por cómo te ves. Sí, 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 pero regresamos. Si una vez libraste todo eso, ¿qué sigue, Primo, en la agencia? Pues si una vez libraste ya que te atendieron, ya todo, pues ya pasaste el trámite del dinero y eso es un caso aparte. No, 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 es que eso es un caso especial. Bueno, entonces sigue. Si es tu primer carro, anda, si tú piensas que te ha ido bien, vergas, y todo chingón y quieres tu primer carro, lo más probable es que si no has comprado nada más antes a crédito, si lo quieres sacar a crédito, a menos que te la hayas rifado y hayas juntado los 300 mil pesos que cuesta tu coche y los pagas de trancazo, pues ahí es otro tema. Pero en caso de que no, que es la mayoría de todos. Sí, creo que la posibilidad más grande de alguien de, bueno, de la mayoría de hacerse de un carro nuevo de agencia es financiado. Financiado, sí. O a crédito, por decirle de una manera. Entonces, ahí te empiezan a investigar, que si estás a dar todo, y es un pedote, si eres morro, está bien, cabrón, que te lo den, y si te lo dan, te lo van a dar con una tasa de intereses que si el carro te costó 300 mil, vas a pagar 700 mil pesos al final. Hicimos una, si podemos dar datos de lo del carro de Juanito, al fin y al cabo no lo compró. Sí, es de agencia. Se solicitó tu crédito con una agencia. No, vamos a decir, ya dijeron el nombre. Pero bueno, el carro costaba. No, eso no era bueno. Pero hasta ahí, hasta ahí, ya no vemos más datos por seguridad. El carro, ¿te acuerdas cuánto costaba de contado? 400 y cachito. Algo así. 470 mil, pónganle ustedes. El Kia Forte, el más equipado. O búsquenlo, ¿cuánto cuesta? Eso cuesta, lo que diga en la página. Eso. Y metió Juan sus papeles para financiarlo. Y le dijeron que solamente le aprobaban un método de pago, un financiamiento de su carro. En el cual ya una vez que revisamos, hicimos cuentas, sacamos... ¿Y no te habías dado cuenta, Juan? Eso el Juan no lo había visto. Nosotros fuimos los que checamos. Hasta que le dijimos, güey, ya viste que al final, si vas pago con pago y terminas de pagar los 5 años que estaba el crédito, vas a terminar pagando 950 mil pesos. Así es. Ese era el valor en el que le iba a salir un carro de 400 y cacho y pico de pesos. Y un consejo, banda. Neta, si van a hacer un gasto de esta magnitud, no lo hagan apretados. O sea, no saquen un carro nuevo de agencia porque dicen, ah, tan nuevecito, tan bonito, y lo quiero y le voy a trabajar todos los días. Pero si su presupuesto no les da más que para dar su pago mensual solamente, les va a salir un carro que para empezar a los 3, 4 años ya lo vas a tener. Pues, ¿cuánto es la vida de un carro normal? Bien cuidado. Depende mucho del cuidado. No hay un promedio. Te puede durar un año como 5, 10. Bueno, yo siento que no estaría chido estar 5 años pagando un auto cuando vayas. Sí, pero es un consejo que podrían evitarse, ¿no? Sí, sí, sí. No creo que sea necesario. Al final de cuentas, creo yo y creo que todos sabemos que un automóvil es para moverte. No importa qué año sea, no importa qué marca sea, al final te va a mover. Exacto. Entonces, como consejo financiero que les puedo dar, no se endeuden durante tanto tiempo. Ajá. No se endeuden de más. Si lo ven bien difícil, mejor espérense un poquito para que después lo puedan sacar más sencillo. O, pues, otro más chiquito porque ese sí es un error que yo he visto en algunos amigos que se endeudan así un chingo de tiempo y no les da el trabajo para más. Sí, más que nada que vean bien, calculen bien sus ingresos, sus pagos y que les sobre para vivir bien. O sea, eso es lo que quieres decir, que no anden apretados con sus pagos. Ajá, sí. Que no sea que un mes, chin, por dar el mes del carro, ya me quedaron 500 pesos para la quincena o para el mes, no sé. O sea, que no pase eso, eso es lo que quieres decir, ¿no? Ajá. Que no anden juntos. Al final de cuentas, sé que el mundo es un poco superficial, pero lo más importante es que estés bien contigo mismo y no importa si traes un, un, el carro que sea X o que tengas el más vergas de lo que importa es tu persona y que estés feliz y a gusto contigo mismo. Ah, sí. No vale la pena andarle sufriendo nomás para que te acepten en ciertos grupos, eso es una pendejada. Sí, y en cuestión de lo de los financiamientos y todo eso, si no saben, ascensórense, pregunten. Por ejemplo, acá el buen Juanito preguntaba. Ya casi se echa el, el forte de un millón de pesos. Sin, o sea, no, no, pasó pues. Casi no, pero sí lo pensé. Casi no, o sea, no, no, no fue como que ya estaba a punto de decirle que sí, pero lo pensó. O sea, asesor, pregunten, deben de tener algún conocido que sepa un poco más de números, aunque no sepa de carros. Ajá. Pero de números sí que le digan, a ver, oye, chécame este, a ver, ¿tú qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Sí me opinan? ¿No está bien? ¿Sí está bien? Sí, sí. Pregunten, o sea, no hay de otra. Familiares, amigas que tengan, algún familiar de ustedes ya debe haber a lo mejor sacado algún carrillo. Sí, a sus papás. Sí, claro. Con quien ustedes tengan, a quien más confianza le tengan, vaya. Pero bueno, ya te dieron tu carrito, todo bien. Ya te dieron tu carro. La presentación y la forma en la que te dan en las agencias siempre es una aventurita bonita. Sí, claro. Y dato importante, cuando te lo entregan, a revisarlo. Bien, en la agencia, luego, luego. No importa si es nuevecito, gente. No importa. Lo primero, cuando te lo, te lo están dando, te lo destapan, te hacen tu, te dan tu botella de vino, te dan tu, tu copa de champán. Nos tocó cuando estaban, cuando estaban en, en la Kia. Estaban ustedes haciendo el papeleo. El papeleo, sí. Entregaron, ¿no se dieron cuenta? Sí. Que pusieron música y todos aplaudieron y todo. Es una experiencia bonita. Sí, es como dices, ah, la verga, no solamente me dieron el carro, que ya es algo que dices, es un logro o algo muy feliz para ti. De que quitarle el forrillo que le ponen, el moño y que la verga. Sí, están nomadillas. Sí, ya cada agencia tiene su forma de. Su estrategia, ¿no? De regalo. Habrá unas que a lo mejor no hacen nada. Puede ser. También. Pero en la mayoría de las agencias siempre es. Tu musiquita, te aplauden. Aunque sea tuvo un copita de refresco al último, yo pienso, pero algo, algo te dan. Sí. Una vez yo vi que cuando dieron, creo que fue una moto, una campanota. Fue una campanota. Ah, es que esa es una tradición en el motociclismo. Sí. Sí. Ah, con rato. De la suerte. Cuando compras una moto. De hecho, eso me extrañó en BMW cuando te la dieron. Que no me hicieron eso. Que no te hicieron eso. La mayoría de agencias de motos cuando compra. Pero le pusieron un moño bien bonito. Sí, pues sí. Cuando compras una moto, ahí es la tradición de tocar una campana o un bonj o algo así para la suerte del motociclista. ¿Bongazo? Ajá. No, de. ¿Cómo? De los esos que son unas charolas de. Al platillo. Sí. No, no, no. Ay, qué loco. No sé. Bueno, a mí me tocó una vez una campanota. Sí. Joder, estamos en misa, parecía ahí. Sí. Tú ya te vas encado y la verga. Sí, la verga, qué pedo. Comenzaron tus pecados. Tsunami, qué verga, sí. Pero está bonito. Es una experiencia padre que eso sí se siente chido. Es de las motos, pero igual es a la entrega de vehículos. De vehículos, sí. Así es. A ver, y luego que lo destapas y que te aplauden y haces el, te quedas como pendejo parado porque no sabes qué hacer mientras todos te dicen algo. ¿Qué sigue, güey? Ya lo revisaste, que venga completo, que esté todo bien. Y pues ya irte a tu casa feliz y contento. Sí, eso es como que la manera más segurita de todo. Bueno, ahí nos brincamos un paso que se ve desde antes. Si te van a sacar un permiso para que puedas sacar tu carro. Ah, sí, 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 banda. Eso es muy importante. Recuerden tener siempre su licencia de conducir ya posteriormente. Literalmente, si no la tienes y te paran, valís, te ver y te quitan el carro. Regularmente ya no dan ningún permiso. No, ya no. A ver, ahí no entiendo qué pedo. Si no te dan ningún permiso para tu carro, para que puedas circular por lo menos de la agencia, tu casa, ¿qué pedo? Entonces, no puedes hacer nada. Tienes que dejar en la agencia. Por eso es este podcast, para hacer preguntas. Aprender. Y abrimos a la gente. Claro, cómo no. En ese caso, te tienen que dar una carta factura. Antes de dar, en lo que está el trámite de tu carro y en lo que sale tu factura. Porque la factura original, si te acuerdas, tarda días en salirla. Cuando lo sacas de agencia. Cuando lo sacas de nuevo de agencia. Y si es acrédito, no te la dan hasta que acabas de pagar tu coche. Sí, entonces te dan una carta factura con la que tú tienes que ir a tu departamento de rentas o de finanzas del estado por tus placas. Y ya cuando te dan tu carro, tú ya vas a recogerlo con tus placas y se las pones y te lo llevas. Sí, hay gente que se pone desde que está en el proceso de comprarlo a sacar las placas, ¿no? Sí. Desde el momento en el que ya haces el pago y que se está procesando todo. He hecho las cosas mal toda mi vida, mando. Desde ese momento. Yo no pienso. No, es que también mi pedo es que yo nunca compré un coche donde yo saco las placas. Porque yo siempre sacaba mis placas de mi tierra. Entonces siempre he comprado mi coche fuera de mis... De tu estado, de tu origen. De mi estado. Entonces, pues es como de, no, no quiero placas ahorita, aguántame todo chingón. Ya las saco yo después. Ahí es más que nada por el tiempo. Porque tú no te has dado el tiempo por otras razones, claro. Porque, por ejemplo, yo tuve un amigo que se compró su camioneta aquí, en Querétaro. Aquí, en la esquina. Aquí, en Querétaro. Y de allá de Marabatío. Él no quería placas de Querétaro. Él hizo su pago, todo. Soy un pendejo. ¿Podemos dejarlo bien en claro? No, no, no. No, güey. Pues es que cada quien tiene la forma de sacar sus placas, güey. Cada quien tiene sus maneras de hacer las cosas. Y fíjate eso. ¿Qué te pasa, güey? Tranquila, güey. Tranquila, güey. Todo el tiempo has hecho las cosas mal. Lo que pasa es que para... Me voy enterando que he hecho las cosas mal. Lo que pasa es que para esto que te digo, tienes que estar dando vueltas cada ratito. Porque tienes que... Y no me voy a moverme yo. Claro. O sea, tienes que venir a hacer el pago. Tienes que irte de regreso. Tienes que venir cuando salga tu carta factura. Tienes que irte de regreso. Y tienes que venir cuando te entreguen tu camioneta. Es el proceso en el que tú sales con tu camioneta nueva o carro nuevo, emplacado. Y también, Raza, no sé hace cuántos años, pero ya es el seguro obligatorio. Sí. Ah, ya tiene varios años. En algunos lugares nada más. Que yo sepa, en CDMX, es obligatorio. Y yo lo último que supe, a lo mejor ya cambió, era que carros de 2006 para arriba. Ajá, ya es obligatorio. Es obligatorio el seguro. Sí, de 2006 para abajo, no. Y ese es otro, eso que estamos platicando, ese es otro factor. Porque no nada más es de que, no, pues ya pagué mi, ¿cómo se dice? Mi carrito. Mi carro, mi enganche y ya vámonos, ¿no? Después de eso, tienes que pagar seguro. Que, pues, estamos comentando que ya es obligatorio. Tienes que tener el seguro, si no lo puedes circular. Placas también, lo comentamos. Y eso, pues, es un barote. Pregúntale a Juanito, ¿verdad? Sí, es un barote extra. ¿Ya saben cuánto les va a salir el seguro? Ay, el lunes nos dicen en la mañana. Y el lunes la... Ya me han pasado en tres cotizaciones, pero estamos esperando la buena. El lunes llega la pedrada. Lo más castroso, gente, lo más cost... No sé si lo más costoso, depende de dónde iban también. Aquí es desglosar mucho, entonces vamos a irnos un poquito por afuera, porque en algunos estados se paga tenencia. Sí. Cada año tienes que pagar por tener un carro en algunos estados, en algunos otros no. Pero sí, muy importante, seguro. No por ti, porque te vaya a pasar algo, sino lo que más ayuda es si tú por cualquier tontería le pegaste a alguien, el seguro cubre... Bueno, depende, el seguro va a ser recomendable siempre tenerle que cubra todo. Porque si tienes que cubre todo y pegaste, nomás le llamas al seguro y tú te puedes ir y que el seguro se haga bolas con el que tú chocaste, porque el seguro le tiene que pagar justo los daños. Bueno, no te puedes ir hasta que arreglen todo ahí, pues, pero... No. Pues yo me iba a la verga, entonces. Bueno, pero ya había llegado el del seguro. Sí. O sea, ya había visto el del seguro. Ah, sí, no, sí, ya, el del seguro llega, qué pedo, te dicen esto y esto, tú pasas tus datos, ok. Y ya una vez, ya todo el desmadre del golpe y todo lo demás, pues se queda el del seguro con el otro. Sí, ya se arregla. Y te evitas de problemas tú, tú te deslindas de un poco de responsabilidades, porque de eso se encarga del seguro. Estás pagándole a alguien para que haga eso. Pero eso, gente, es carísimo. Sí, es caro. Los seguros son muy caros, necesarios. Hay mucha gente que vota por no tener seguro, porque dice, ay, ¿cómo me va a pasar a mí? Bro, sí, es castroso, de repente, ¿qué cuestan los seguros normales? ¿10 mil pesos? 10, 15, más o menos. ¿O 20 mil? Como desde los 8 y cacho. El más barato. De los carros más normalitos, de los más sencillos. A lo mejor sí. Porque también depende del modelo, año de tu carro. Y del carro, marca. Marca, costo. Todo, todo, todo. Hasta depende la edad del chofer, maestro. Ah, también. Igual sí. Sí. Y depende de tu edad. Sí. Bueno, la edad del titular del carro. O sea, yo para sacar la moto, güey, el seguro me iba a salir 6 mil pesos más barato, pero por tener 22 años, me salió 6 mil pesos más caro porque dicen que eres más probable de que choques. Claro. Es como, bueno, pues esta morro le va a hacer su cagadero y es más seguro que le dé algo. Volvimos a lo de siempre, de estereotipos. Sí, de la edad. Que no deberían existir. Es una injusticia, banda. Es que también ahí sí hay un estudio que determina que los jóvenes si somos más... Más bruscos. Exacto. Pero también puede ser que haya jóvenes menos bruscos y adultos más... Pero hay más cantidad de jóvenes brutos que de adultos brutos. Eso sí. Que eso es real. Sí, pues es que ya, ya, ya. Pero bueno, sigamos. Ya, a grandes rasgos creo que eso es... Cuando sacas un carro de agencia. El proceso de compra de un carro de agencia. Ajá. No sé si se me pase algo, pero creo que no. Ya el resto, pues es lo básico de cualquier carro. Tu cuidado, mantenimiento y lo básico. Eso ya te toca a ti. Sí, pues es un desmadre el andar de allá para acá haciendo papeleos para luego seguir haciendo más papeleos. Eso sí, eh. El seguro y las placas. Pero, pues, ya cuando tu carrito está listo para que le des otro vergazo. Se siente bien vergas. Sí, se siente bien vergas. Eso sí. El... Eso sí. ¿Qué pasa, güey? Sacaron un carro en un lote. ¿Cómo es, güey? Híjole. Platícanos, güey. La verdad... Tú fuiste el primero, güey. Es, es, es también es padre, güey, porque te la pasas, digo, es tedioso a lo mejor también después de un rato porque tienes que ir viendo lote tras lote tras lote a ver dónde encuentras alguna opción que digas, ah, este sí me gusta o acaso más barato. Es mucho más difícil que en cuestión de agencias. Sí, pues ahí tienes que andar de un lado a otro. Porque en cuestión de agencias, ya sabes, voy a la Nissan. Y en todas vas a lo mismo. Y voy a ver el Zuru, por ejemplo. ¿Verdad? O voy a la Zuru y voy a ver el Nissan. Exacto. O voy a Chevrolet y voy a ver el Aveo, por ejemplo. Sí. Pero en un lote es de, voy a este lote a ver qué carros tiene. A ver qué años hay. Exacto. A ver en cuánto están, porque hay unos lotes que a lo mejor al mismo carro lo tienen más caro o menos caro. Y a ver qué métodos de pago aceptan porque... Hay varios. Puede que haya gente que no tenga el dinero contado y necesita sacar crédito, pero... Ahí en ese lugar no hay... Hay varios y es muy similar, que yo sepa. Bueno, agencia a lo mejor te da un poquito más de... ¿Cómo se dice? ¿Opciones? No, chance. Más chance, güey. Más chance. Ah, sí, sí, te doy el préstamo, güey. Va. Sí, ¿no? En agencia es más fácil que te lo den que en lote. No. ¿Al revés? En algunas. No, en general es más fácil que en un lote. Bueno, pero porque los lotes tienen su mismo financiamiento. Porque tienen acuerdo con alguna financiera pequeña. Bueno, por lo que... Lo que vimos, la mayoría dan varias opciones que es financiamiento con ellos mismos, financiamiento con banco, ya sea con el banco que tú quieras, y de contado. Sí, el de contado. El contado pues te lo dan y no te hacen pedo, güey. Aquí algo que no me enseñó Mario, bueno, que sí. Diz que no te lo hacen de pedo si lo has de contado. Bueno, aquí analizando un poquito con Mario, algo que se lo olvidó decir. A ver, a ver. Es que cuando vas a comprar un carro en un lote, sí hay que tener, lo comentamos un poquito al principio, muchísimo, pero muchísimo cuidado con todos los datos y todo lo que es el carro en general. Yo sí he sido de las personas que ha estado todo el tiempo negada a no comprar algo de reventa en ningún producto. O sea, mucha gente cuando les ocupa un mouse, un monitor, una gráfica, algo de la compra, eh, véndeme lo que es tú. Yo les digo, bro, es que no sé. Es que cualquier cosa que le pase o que ya, pues ya está usado, bro. O sea, ya tiene su desgaste y ya lo usaron y no sabes qué tipo de uso le dieron. Posiblemente hay un carro que se ve bien vergas en un lote. Por ejemplo, algo que vi con el Mercedes que compré, güey. Que se ve bien bonito, está cuidadísimo, pero al parecer el dueño anterior le mamaba subirle un chingo al volumen y ahorita las bocinas ya no se escuchan tan bien, güey. Entonces va a ser lo primero que le tengo que cambiar a mi coche. Entonces tienes que, y fue algo que yo no chequé en su momento. Sí, claro. Si hubiera checado antes de comprarlo era como de, mira, pues que está, pues, haz un descuento más grande, ¿no? Para, pues yo le voy a meter dinero para arreglar ese pedo. Entonces, cada cosa, chéquensela. Cualquier botón, bocina. Todo. Llanta, todo. Neta, neta, todo. Chéquenselo en un lote porque no sabes el uso que le dieron su dueño anterior. Es un poquito más delicado el adquirir carros de segunda mano, por así decirlo. Por como lo dices, tienes que checar absolutamente todo y hay mucha gente que a lo mejor se quiere comprar un carro y dicen, no, pues es que la gente está muy caro, pues voy a ver los lotes. Pero no tiene como un, un, pues una idea más o menos de qué checarle. Por ejemplo, a mí, yo cuando empecé a buscar, yo, pues se ve bien, güey, pues tiene las llantas infladas, pues camina, salgo a huevo a huevo. Y te fallaba un faro. Y salió que se falló un faro, que problemas eléctricos, que se le caía el pinche anticongelante. ¿Qué fue la madre que se falló que estuvo parado tu carro un chingo de tiempo? Tenía como un cortillo, un corto. Sí, era... ¿Corto? Era como un corto por, por lo mismo de que tiraba el líquido, bueno, tenía agua, donde iba la anticongelante, se le caía el agua, como que es un corto ahí entre todo el cagadero. Y no encontraban ese corto. Y no encontraban ese pinche corto, güey. Y Mario se quedó como tres meses. Sí, güey, como tres meses sin carro, güey. O sea, ¿lo compró un mes más o menos? No, no lo usó ni un mes. No me duró un mes, güey. Y luego tres meses de andar. Separado, separado porque, pues, por eso uno dice, no, está bien. A simple vista por fuera puede verse muy bonito. Te lo van a arreglar para que tú lo llegues a probar y albergazo. Ese es un factor bien importante. Siempre que llegas a un lote principalmente, los carros los ves impecables. Claro. Los ves como nuevos y dices, ah, caray, este está muy cuidado. Ya con el uso que se les empieza a caer lo que le echan, que le echan líquidos y todo para que brillen. Para que brillen y eso. Ya es cuando le empiezas a ver, ah, mira, aquí tiene un raspón, aquí tiene un desgaste de uso. Y ahí entra otro factor, como dice Mario, él no sabía. Pudiste haber llevado un mecánico a que te lo revisara. Esa es una ventaja, entre comillas, de un lote, de la compra de segunda mano. Tú puedes ir con tu mecánico de confianza a que te lo revise. Pero no te garantiza que no se te vaya a descomponer. Ajá, hay ciertas cositas que a lo mejor hasta genéricas son, que se le sobreponen. Tú te lo llevas y resulta que la semana se le desgastó esa cosa que le pusieron o se le cayó, no sé. Hay cosas de uso, como decimos, son carros usados. O sea, ahí viene una experiencia que yo conocí a alguien, un conocido, compró un carro en Ciudad de México y dijo, no, es que yo no sé de carros, me voy a llevar a mi mecánico a que lo revise. Se llevó a su mecánico, estamos hablando de que al mecánico le tuvo que pagar su día porque no abrió por irse con él a ver el carro. Le tuvo que pagar la revisada del carro, la comida, todo, para que revisara el viaje, todo. Uy, pero qué seguridad, ¿no? Que tu mecánico de confianza se vaya contigo a revisar. Sí, y se lo revisó y todo bien. Y valió verga. Como al mes y medio se desvieló la camioneta. Esa es una desventaja, pues, de los seminuevos, vaya, que cuando menos te lo esperas. Sí, o sea, son cosas que cualquier día, o sea, hoy están jalando a todo dar, mañana un fierro truena. Sí. Y eso, fíjense, que es con todos los carros, banda. O sea, ya mi carro, mi antiguo carro, que ya el Elantra, llegó a un punto donde ahorita ya de repente, gracias a Dios, nunca me dejó tirado. Sí, sí, sí. Pinche carrazo, me salió bien vergas en ese aspecto. Pero ya, pues, ya tengo más de cien mil kilómetros, más de ciento diez mil kilómetros con ese coche, güey. A mi mamá le tocó ahora que estuvo en el rancho que se le tronó una... Una pieza. Una pieza, güey. Pero, pues, por tanto uso. Claro, sí. Pero tú no sabes en qué momento de todo el uso del carro se le va a chingar esa cosa en específico. Entonces, así esté perfecto. Sí. Pero ya está usado. En cualquier momento puede ser que algo se le descommodó. Sí, son cosas normales del uso que, inclusive, te digo, inclusive, llevando a un mecánico experto, puede ver una pieza y decir, pues, sí tiene desgaste, pero, pues, puede durar... Hasta él mismo te va a decir, a mí me... con mecánicos me han platicado que esa pieza te puede durar un año, te puede durar una semana. ¿Por qué no? Pues, se ve más o menos, no se ve mal. Pero, pues, son piezas que no ves realmente su desgaste interno, por ejemplo. Ya checaste el carro, güey. Te decidiste, ese es el mío. ¿Qué procede, güey? Ah, pues, lo mismo. Tienes que empezar a ver papeleo, pero como lo que comentábamos hace rato, aquí tienes que checar lo de... ¿Cómo se llama? Los dueños anteriores, la factura, pagos, que están completos. Lo primerito es el número de serie, checarlo en internet y que no tenga reporte de robo. Reporte de robo, sus pagos, que el número de motor coincida con el de chasis. El chasis. Y con el del contrato de la factura. Ah, y en el que te dan de factura. Y, pues, igual, el número de serie, checarlo en internet, que no tenga ningún reporte de robo. O sea, sí contempla muchísimos más factores que tienes que checar y que tienes que saber para... Pues, para que no te lleves un mal... Y que tienes que checar tú. Un mal, sí, claro. Porque en el lote no te van a decir. Ah, que te van a andar diciendo. Chécale esto para que veas que sí está bien. Sí. Lo checas tú y si no lo checas, con la suerte de que te vaya bien o te vaya mal. Exacto. Son varios, son varios factores. Sí, yo a mí no me había tocado hasta ahorita que compré este coche. Y que le tengo que sacar placas a este nuevo coche. Y, ay, a mí sí me hace un cagadero que te anden dando el pago del 2015, 2017, 2019, 2020. Y yo no sé si tengo esos del mío. No, y los tienes que tener. Por lo menos los últimos cinco, creo. No estoy seguro, pero creo que los últimos cinco son de ley para que te den tus placas nuevas. En dado caso de que quieras reemplacar, vaya. Mientras sea tu mismo carro, no hay bronca. Pero para reemplacar, si ya... Sí, ahora que saqué el carrito, güey, que me dicen, aquí está, mira, el recibo del pago de esta madre en 2016 y luego el 2016. Y un chingo de cosas que necesito, güey. Y la baja. Para poder sacarme unos placas, digo, a la mierda, pues nunca me hubiera tocado vivir esa experiencia. Entonces hay que tener mucho cuidado, mucho papeleo y estar bien vivos, ¿no? Sí. Sí, y si no, como decíamos, a lo mejor no sabes mucho, pues preguntar a algún familiar o algún amigo que a lo mejor sí tenga... Aunque te acompañe un pompa y ya te destaca el paro. Sí, que te tire el paro, güey. Porque sí son cosas delicadas. O sea, son cosas que si no las checas y te llegan a salir mal, digo, mames, puede que... Sí, y cosas también que afectan en el valor del carro. Sí. También. Por ejemplo, ahorita... Bueno, ahorita que pasamos al otro, al siguiente moto de compra, hablamos de eso. Pero afecta al valor del carro. Así es. Bueno, pues siguiente, ya que andas platicando. ¿O qué sigue, güey? No, pues esos son los factores igual, que seguro, placas, ya te lo llevas. Sí, en general en todos. Normal. Ok. Igual de agencia. Pues después de un lote, vendería. Ay, oye, pero en el... Ah, sí. ¿Sabes qué compraste? Te aplaudieron, te dieron un moño. No, me dijeron... Ahí te supe, güey. Ahí nos vayan. Ahí te supe, güey. Adiós. Sí, así como a ti. Ahí está el carro, están sus llaves, que le vaya bien. Sí, eso sí. Sí, pues es que allá normalmente... Bueno, yo no he visto en lotes que hagan... Sí, hay uno que otro que sí se lucen. Yo sí he visto en lotes que sí te lo tapan y te lo entregan como si... Como en agencia. Como en agencia. Pero es menos común en las agencias, prácticamente en todas, en los lotes en uno que otro. En uno que otro. Sí, en el otro ya. Ahí están tus llaves, güey. Suerte. Esperemos, no se te descompone, güey. No, les vale verga, güey. Y ya ni eso te dicen, güey. Ya si se te descompone, ya es tu pedo también. Sí, ya ahí, ya una vez que el carro salió del lote. Ya nos hacen descompone. Si se te descompone al kilómetro, pues ya es tu carro. Es más, yo creo que ahí mismo se te descompone. Ya estar culero, ¿no? Es muy raro que... Sería muy raro, güey. Supongo que eso no pasa, pero... Pero sí. Pero puede. Sí, sí, sí. Puede, güey. Hay la posibilidad. Sí. Ay, qué cosas. ¿Y el último método de compra? Bueno, otro método de compra, los famosos tianguis o cosas de carros. Hay varios, por lo menos en México. Bueno, podrían ser dos ahí, ¿no? Comprar a alguien con alguien externo, como en un tianguis de coches. Y con alguien que conozcas que... Es que esa yo sí la veo como una última cuando compras a alguien que conoces. Una última diferente. ¿Ah, sí es diferente? Sí, porque ahí ya es trato directo, trato personal. Y lo llegas a conocer, ¿no? Y generalmente es que ya lo conoces. Sí, ya está familiar, ¿no? Ajá, sí. Cuando, por ejemplo, vamos a meter ese que es más corto. Cuando le compras a un familiar o a un conocido. O sea, él te... Pues te hasta... En esos casos generalmente se da de que... Oye, mira, le está fallando esto para que se lo revises. O no le sirve esto para que... Creo que es la más segurita después de agencia, ¿no? Después de agencia es la más segura. Y generalmente ahí es de que él ya lleva cinco años con su carro, dos años o algo así. Y albergazo. Y ya le sabe qué es lo que le falla y qué no. Aunque también hay de amigos o de parientes a parientes. Ah, no, claro. También hay de parientes a parientes. Yo me obligaría, aunque sea mi familia, güey, lo que sea. Sí, también hay unos. Sí, si lo quiere vender así de la nada, güey. Le vas a... Pues es tu pariente. Es alguien de confianza. ¿Por qué lo estás vendiendo? ¿No? Sí, sí. Me imagino que también. Si te dice porque quiero comprar uno nuevo. Ah, pues. Sí, es que... Es que generalmente cuando es así de cercanos, sabes por qué lo está vendiendo. Sí, sí. También, no siempre, pero supongo que en la mayoría de veces, sabes por qué lo vende. Generalmente ahí creo yo que es la oportunidad de conseguir los mejores precios. Con algún conocido. O sea, con un conocido. Pero siento que eso es culero para el vendedor, más que nada por el precio. Porque si le sale cualquier cosa, ahí debe de estar al pendiente. Es que por eso es que está lo otro de que mira, esto le está fallando. ¿Para qué se lo reviste? Te está diciendo. Sí, pues si le dices bien las cosas, pues ya tú va toda madre. O si tu compa que está vendiendo el coche no quiere batallar con eso, con alguien cercano, de plano ni se los ofreces. Sí, de plano ni se los ofreces. Sí, o sea, bueno, no sé tú, pero la mayoría de gente es de si yo sé que mi carro está fallando de esto, pues no se lo voy a vender. Se va a desvielar. No se lo voy a vender aún. Yo sé que va a haber pedo si me va a reclamar. Exacto. Para que se lo vendes. Mejor a alguien que vaya a chingar su madre y ya me lo chingué y ya. Sí, 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 ya ahí. ¿Qué culero eres? Así son, güey, yo no. A mí me han dicho que así le hacen, yo no sé. Pero tú no eres así. Ah, yo no. Yo no he vendido carros, güey. Ah, bueno, pues sí. ¿Y con los celulares cómo le hacías culero? Ah, no, esas cosas de aparte. No estamos hablando de celulares. Pero bueno, eso es en cuestión de un cercano. Sí. O sea, generalmente un conocido o un algo. Sí, sí, es muy cercano a ti casi ni te ocupas cambiar de placa. Sí, hasta después. Sí, ahí es buena confiante si no ocupas nada de eso. Sí, para que no hagas el pago del cambio de placa. De que te presta la placa, así que es un chingado. Sí, sí, sí. Y pues por lo mismo es de que el precio puede ser un poquillo ahí más accesible. Porque, como decía la Kim, lo más seguro es que lo venda o porque quiere uno nuevo o porque necesita dinero o por la razón que quieras. Así es. Esa es una. Y pues ahí, pues ya, todo lo mismo de los demás, ¿no? De todos modos. Sí. O sea, de todos modos, revisar papeles, revisar qué no se ha robado, que es poco probable, pero... Ya sabes, conociendo que tu familia o tu compa lo sacó en la gente. Sí. Ya, es un poquito más sencillo. Es un poquito más sencillo. Pero el tianguis, primo, era un tianguis. Ahora viene un tianguis. ¿Qué es un tianguis de carros? Porque yo, en lo personal, yo cuando escuché eso, yo no sabía que existían tianguis de carros. Sí, fíjate que la raza en mi video que le puse tianguis de carros, yo decía, no mames, pues que vas a comprar verduras. Ok, pues. Sí, bueno, no. Bueno, es que supongo que ahí puede también. ¿Cuál es la definición de tianguis? No sé, es que es una palabra mexicana, ¿no? Mexicanizada, ¿no? Mexicanizada. Sí, yo digo que es mejor. ¿Escular palabra, no? Mercadito de carros sería, ¿no? No, bueno, yo todos los que conozco son tianguis. Los conoces como tianguis. Todos lo dicen tianguis. Dice Google, tianguis es el mercado tradicional que ha existido en Mesoamérica desde la época principal y que hay una forma de contexto asociado a lo largo de los siglos. Sí. Pues bueno. Pues sí, sería como un mercadito, para los que no sepan qué es un tianguis, un mercadito chiquito de carros. Donde hay un chingo de puestos de gente. Es como, sí, un tianguis normal que es un chingo de gente vendiendo sus... Generalmente, bueno, yo diferencio tianguis de mercado porque el tianguis es el que se pone y se quita en una calle. Sí. Eso sí, el mercado es un lugar ya establecido. Y el mercado es un lugar establecido. Sí, eso sí. Eso es lo que yo, yo, yo como... Como mexicano. Como mexicano diferencio un tianguis de un mercado y eso es un tianguis de carros. Un lugar random, un estacionamiento, una cancha de fútbol, un llano, lo que tú quieras. Donde se llena de carros y ahí entra. Y todos ponen lo que quieran. Todos a la venta. O sea, en algunos son abiertos a que cualquiera entre, en algunos cobran. O sea, yo conozco como cuatro en México, en el país. O sea, supongo que debe de haber muchísimos más. O sea, esos son los que yo conozco. Y ahí hay de todo. O sea, era lo que te decían en tu video. Hay coyotes. Sí, mucha gente me decía, güey, no compres por ningún motivo ahí. Porque siempre hay gente que nomás anda buscando dónde. Y que hay policías que te quitan el carro y dinero. Sí, un chico en comentarios. La mata bien escamada. Es que supongo que sí ha pasado cosas así. Al no ser algo tan regulado. Yo siento que hasta pasa... Sí. No, de que seguirísimo. Hasta eso sí es regulado porque es del gobierno, ¿no? En el caso de este de aquí de Querétaro, pues inclusive hay una organización... Cobran boleto por... Para entrar, para vender. No, pero sí me imagino que en otros tianguis de autos sí... Sí es de hasta organizaciones de cabrones que dicen, ah, pues vamos a ser un tianguis. Sí, sí, sí. Todos son generalmente organizados por alguna especie de... Y ahí hay que ser vivo. Eso es un consejo que nos dio el primo. Eso sí. Luego, luego se identifica quiénes son, pues una familia, güey, o un señor o una señora que, pues va a vender su troca porque, pues... Necesita dinero. Necesita dinero, güey, no sé, la situación está difícil. Sí. O simplemente compraron otro y... O quieren comprar otro. Ajá. Por ejemplo, tú lo pensaste cuando fuimos. Sí, yo dije, pues igual puedo enviar mi carro, ¿qué tal si lo vendo? Y pues me compro otro. Sí, pues ahí hay varias opciones para poder vender tu carro. Sí, ahí, 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 como dice la Kim, desde que entras, ir bien vivo porque hay de todo. Sí. Hay carros muy buenos a muy buen precio. Hay carros a precios regulares o precios promedio. Hay carros caros también. Como el güey que nos dijo que todos sus carros son 2019. ¿Cómo es? Eso es todo bien gracioso, güey. Sí, 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 sí. Vimos el teca de carros y vimos un Mercedes, ¿no? Ajá. Y ya lo vi. Un CLA, pero normal. Sí, como el que compré, pero... La versión normal. La versión normalita y fue como de... No, pues, ¿qué onda y qué año es? Y le hace ahí como que a la mamada. Como que le damos de... 2019. Y nosotros... Ah, va. Y ya nos fuimos, ¿no? Y todavía como que dijimos, pues, chance, ¿no? Se ve... Sí, se ve más o menos. Se ve nueve son, chance y sí. Y fue cuando les dije, el 2019 cambié el diseño, güey. Por eso no... Por eso no puede ser. Por eso no puede ser. Y luego cuando sí se pasó de verga fue cuando ya no sí. Sí, ya nos fuimos una troquilla. Y ya esa sí se veía como 2012, yo creo. Sí, 2015 máximo. Máximo. No, 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 no creo. Y a la viejona sí estaba muy bien. Y la mismo se le empezó a ver ahí a la camioneta. 2019. Nosotros dijimos, ah, está bueno, gracias, gracias. Sí, pues ahí es eso. Ir a las vivas siempre. Ir a ver qué encuentras. Puede ser una suerte que encuentres un carrazo a un muy buen precio. Sí. Puede ser que no encuentres nada de tu gusto. Pero ahí no, ahí sí no hay nada de que, ¿cómo se dice esta madre? Financiación. Ah, sí, ahí sí no, ahí es. O hasta eso sí llega a haber carros que las propias, los propios lotes mandan ahí. Sí. Por ejemplo, una que me la comenta que vimos. Sí, vimos una, ay, ¿no fuimos a ese lote? No, no, no existía. Lo buscábamos. ¿No? Nah. Pero todos modos eran carros carros. Ah, sí, pero. Y pues sí, también puede haber, pero es raro. Vimos un carro con, que parecía de un lote, hasta decía ahí informes de su página en la chingada. Sí. Pero pues ahí sí hay de todo, está cabrón. Sí, hay de todo. La mayoría sí son de contado. De contado. Sí, sí pueden llegar a algún acuerdo, pero ya ese es muy acuerdo del comprador-vendedor. Te digo porque yo supe de que se puede, de que por ejemplo, ¿sabes qué? Quiero tu carro, pero traigo 50 mil pesos y vale 100 mil. Traigo la mitad. No, pues, ¿cuándo me das el resto? No, pues, dos, tres días. Generalmente ahí es dos, tres días, una semana y ya. Y ya a lo mucho. Y a lo mucho. Y eso depende, porque no cualquiera se presta. Entonces, aunque den dirección de casa y lo que tú crees, ¿qué tal si es falsa? Y tú vas a cobrar y nada. Ahí, por ejemplo, lo que hacen para protegerse un poquito es de que, ok, va, confío en ti, déjame foto de tu... Pero no te doy los papeles. Exacto. Déjame foto de tu credencial, llévate mi carro, me dejas la mitad, pero te doy los papeles hasta que me des el resto. Claro. Sí, eso es lo que hacen generalmente. Y, pues, ya ahí se protegen un poquito, porque en dado caso de que tú desaparezcas mágicamente, pues, meten reporte de robo. Y el carro, pues, lo perdieron al final de cuentas, a menos que lo recuperen. Claro, más que nada son, pues, tratos de palabra. Sí, son tratos de palabra, y eso es a que se presten el vendedor, no es de que... Sí, está peligroso, ¿eh? La verdad, sí, o sea, sí, es un arriesgue todavía un poquito mayor, a lo mejor. Sí, bastante mayor. Porque, pues, no sabes, a lo mejor... Sí, también lo que comentaba el primo es que vimos varias trocas, pero varias eran camionetas americanas, o sea, que no se podían legalizar aquí en México. Las americanas. Y, pues, prácticamente no... Ponle, güey, es una camioneta bien tuneadita, bien arregladita de la verga, pero, pues, ¿de qué va a servir si no la vas a poder usar? No la puedes sacar, sí. Exactamente. Y se va a legalizar aquí dentro de la República, está bien cabrón, donde dicen que es más sencillo, y eso es sencillo entre comidas, pues, es una frontera. Y al final de cuentas, el vendedor lo único que va a querer es vendértelo, y no... Lo demás se va a la madre. No te va a decir... Es más, si el güey le vale verga y es mamón, no te va a decir es americana, y eso tú lo puedes ver. Sí. Pero, pues, hay que... Ahí es en los papeles, o sea, ahí sí, si en un lote normal, en un lote de venta de seminuevos, tienes que estar a las vivas con los papeles, en un tianguis tienes que estar 200 veces más a las vivas con los papeles, que la factura sea original, que tengan todos sus pagos bien, que concuerden los pagos. Porque te pueden hacer papeles más, ¿verdad? Tienen que meter pagos que no son de ese vehículo o algo así. Ahí tienes que ver si tu carro es nacional o americano, varían los papeles. Hay carros americanos que se pueden emplacar o traen emplacados en México, pero los papeles son diferentes. Tienes que ver tu factura de qué es. Si es su factura original, era lo que les comentaba hace rato, de la importancia de los papeles. Si su factura es original, está en el precio promedio en el mercado del vehículo. Ya depende del vehículo que sea. Pero si tu carro está refacturado por una empresa, por una aseguradora, por otra agencia, ahí el precio baja, porque ya alguien tuvo que refacturar ese carro por alguna razón. Y no sabes luego cuál razón sea. Y no sabes por qué razón sea. Ese fue el caso que nos tocó en el tianguis, ¿no? Exacto, ese fue el caso que nos tocó en el tianguis, que era un precio muy bueno, la verdad, ese carro. Y después hasta en el video en el que subí viendo carros, ahí se ve el precio, baleado cientos mil pesos. Era un Honda Civic 2017. O sea, que está un precioso. El más equipado, el más equipado, doscientos mil pesos. Pero cuando vimos los papeles, antes de todo, siempre, o sea, tú vas a preguntar y pues a preguntar y a ver todo, les decía cuando estábamos ahí, por ver no cobran, tú súbete, velo. Sí, hasta manejalo, porque los güeyes, por ejemplo, ahí me, yo la había manejado, pero no había visto lo de la refactura. Sí. Y pues por eso es de estar bien atentos. Ahí sí ya hay vencido un cabrón como el primo, porque... Aquí sí nuevamente, qué chingón que estás aquí, primo, porque el primo tiene mucha experiencia en eso, por tu papá, ¿no? Sí, también, pues yo hasta la camioneta que compramos hace tres años, cuatro, eran puros carros que comprábamos así de segunda mano. Y pues era... Andar checándole todo ese pedo. Andar checando todo. Entonces nosotros, pues yo a lo mejor soy un poquillo, pero nada, que vea lo que el primo acá nos instruyó y nos dice, mira, checale esto, checale lo otro. Igual mi mamá, ahora que compré mi carro, es como, yo siempre me apoyo en mis papás cuando es un tipo de estas compras. Sí, claro, una decisión importante. Y mi mamá es como, ah, pero usaba José Luis contigo, él sí sabe. Así me dijo. Sí, así me dijo. Luego también el precio no solo influye la factura, o sea, que sea refacturado, no sé. Porque también te pueden vender un carro acá que digas tú que estaba ahí en verga y la verga está súper barato y sí tiene los papeles bien, o sea, la factura y eso. Pero tiene un chingo de deudas de placas. Ah, sí, 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 sí. De la verga, un chingo de deudas, pues, y te va a tocar pagarlas y te va a salir más En los carros nuevos es poco común que pase eso. Yo ya no he sabido de alguien que compre un carro nuevo, entre comillas, hablando de cinco años de uso, con deuda de cinco años, es muy poco común. Sí, pero antes, o en los carros viejitos, si alguien piensa comprarse un carro viejito hablando noventa y tantos, dos mil, ahí sí viene al tiro con los pagos, porque esos sí pueden deber más del valor del carro al día de hoy. Sí, eso sí, porque ya se acumula, se acumula la deuda y, pues, aparte de la deuda, los recargos por no pagar. Por no pagar, sí, un pedote. Sí, y ahí también entra que los carros, por ejemplo, refacturados, valen menos del valor promedio, independientemente de que estén refacturados. Generalmente, si es refacturado por agencia, no te pega tanto, porque al final de cuentas una agencia refacturó, pero ya si refactura una empresa o una aseguradora, el valor del carro va para abajo. Sí, machín. Sí, y muchísimo, banda, muchísimo, ahí ten muy, muy al tiro. ¿Compró un carro, banda? No, pero van a estar como cuando son las compus que te preguntaban a cada rato de la gráfica. Sí, pues, van a preguntar a Carlos, oye, primo, quiero comprar este carro, ¿qué opinas? Abre tu negocio de tutorías. Sí, pues, va a contar que haces asesoramiento, asesoramiento en línea. Se me fue el otro tema, el otro punto importante que les iba a decir, ya se me olvidó. El de los carros. El revisarlo también, porque exactamente. Ay, es que eso, fíjate, yo siento que eso de revisarlo luego es bien engañoso, porque te digo que se ve bien bonito, lo manejas y ya, pues, su pinche madre. Y es que se te pasa algo, güey. Sí, güey, o sea. Es como, como te digo. Es que los vendedores son bien detallistas porque siempre compran, pues, para ponerlos brillositos. Pues, ya saben, güey, ya saben que es un negocio al final de cuentas. De hecho, ese es un punto que, por ejemplo, les dije yo cuando fuimos al tianguis. Digo, vean los carros, luego, luego se nota. O sea, las personas que son vendedoras tienen sus carros brillositos, pásale, te abren la puerta y todo. Te ofrecen, mira, es dos mil, dos mil dieciséis, trae veinticinco mil kilómetros, impecable como nuevo. Y pasas donde es una, pues, alguien normal, ¿no? Que está vendiendo y está dentro de su carrillo ahí esperando a que tú le preguntes. O sea, se nota, son puntos bien, bien claros. Son más tímidos. Y eso se los decimos porque, pues, también los vendedores, o sea, los que se dedican a eso pueden tener sus mañas. Sí, o sea, simplemente un revendedor te va a vender el carro con ganancia. O sea, al valor que a él le salió más su ganancia. O sea, imagínate si lo ves y está barato. Y ese, güey, le está ganando todavía un paro, güey. Porque en esos lugares, o sea, pues, sí, cuando ves un carro, pues, en la calle con el signo de se vende o en los tianguis, este... Ay, se me fue la olla, pendejo. A mí también se me fue hace rato, güey. Pues, ¿cuándo? Ay, ¿qué iba a decir? Pues, sí, digan algo. Pues, así es, Vanda. Pónganse truchas con todo eso. Ahora vamos a pasar un poquito con las experiencias que hemos tenido nosotros. Ay, ay, ay. Al comprar algún vehículo, vaya. Podemos contar cada quien nuestra experiencia, ¿no? Claro, claro, adelante. Yo no he comprado un vehículo en mí. Bueno, pero en tu casa han comprado. Fue una experiencia extraña. O sea, rara, algo que te haya pasado que dices, ala, de verdad. Ay, ya me acordé, güey. Dale. Que, pues, cuando ves un carro así con el signo de peso o en los tianguis, la mayoría del tiempo, bueno, lo que a mí me ha tocado ver es que son güeyes, o sea, los dueños venden, mandan a alguien más, no al dueño. No es el dueño, pues, con el que estás tratando. Es un vendedor. Ajá. Y ese cabrón, pues, también le puede sacar un poquito más. Sí. Sí, le sube. Generalmente así es. Cuando yo he ido a acompañar, tuve amigos que se dedicaban a la venta de carros y llegué a acompañar. También por eso sé un poco de todo el medio de los carros de segunda mano. Cuando tú vas a vender un carro, sabes cuál es el precio mínimo al que se tiene que ir. Entonces, si te llegan a preguntar cuánto por tu camioneta, por ejemplo, el valor mínimo es 150 mil pesos. Que se pueda ir. Que se pueda ir. Es, no, pues, 180. ¿Para qué? Para que si te pida que te bajes, se va a bajar en 170, 160 y tú todavía tienes margen de ganancia. Es un... Es un chazote. Es la estrategia básica de cualquier vendedor. O sea, siempre vas a tirar más alto. Para que te llegue uno a regatear. Sí. Porque se da y es normal. O sea, estamos hablando de... Pero también hay vendedores que luego en sus artículos ponen a tratar o precio fijo. Sí, 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 también. Y aunque diga precio fijo, tú puedes ir. Pues sí, también puedes. Sí, o sea, aunque diga precio fijo, tú no pierdes nada por regatear. Y eso sí, banda, creo que en estas compras que hicimos en esta ocasión en el team, les está claro ejemplo que siendo inteligente y sabiendo hablar y regatear, cualquier carro que compres así, seminuevo, puedes bajar el precio. Aquí hay un ejemplo bien claro cómo se llevó. ¿Podemos hablar del tema? Sí. Aquí en este caso del team, se llevó una negociación bien diferente en los dos casos. Uno pensaría, o yo pensaría, que en una agencia jamás se van a bajar el precio. Porque es una agencia. Sí. Pero era un seminuevo en una agencia. Era un seminuevo, pero al final de cuentas es una agencia. Y no estamos hablando de cualquier agencia, estamos hablando de... Estaba en la Porsche. De Porsche. Y acá en un lote, es seguro que tienen ganancia. Sí. O sea, en un lote, tienen ganancia de ley. Sí. Y acá... Y donde se pusieron... ¿Cuántas historias, Juan? Para que se vayan a la verga. A ver. Sí, sí, sí. Te trataron, Marco. La historia de... Pues, ya para que empiecen, pues, con su historia de los carros, este... Ah, pues, que esa sea la historia de... Pues, esa va a ser tu historia, ¿no? Sí, por eso. Dale, empiezas, empiezas. Pues, nosotros empezamos a ver... Bueno, pues, ya habrán visto en mis videos que empezamos a ver carros desde el mes pasado. Creo que sí. Sí. Empezamos a ver carros. Antes de que te fueras tú a tu retiro espiritual. Sí. Pues, fue cuando fuimos a las agencias. Sí, pues, fuimos a las agencias. Ah, sí, sí, sí. O sea, mi idea original era un carro de agencia. Un carro de agencia para que, pues... Pues, porque sí, nuevo y la chingada. Pero, pues, sí, fuimos a ver la Honda. Este... Sí, estaba muy bonito el Civic y la chingada. Y luego fuimos a la Kia también. Y... Y a Toyota. Ajá, y a Toyota. La Toyota casi no la digo porque, pues, no, no. Me arrepentí de... De eso. Luego ya... ¿No te gustó que...? No, no tanto. Y ya después... Pues, uno pensando, ¿verdad? Uno cuando quiere su carro, pues, no deja de buscar. Bueno. Más o menos. O de pensar. Y me surgió una idea de sacar una camioneta seminueva. De año, obviamente, pues, mucho más anterior. 2015. Este... ¿Cuál, cuál, cuál querías? ¿Cuál, cuál? Una Range Rover, caro. ¡Ay, hijo de Dios! ¡Más tienda con mamada! Bueno, y eso se los digo porque el precio de esa camioneta de año 2015 salía igual que el de agencia del año. Pero, pues, eso sin calcular que si lo sacaba de agencia iba a pagar el doble de intereses. También si querías comprar el seminuevo, tienes que tener todo el varo del gaso, güey. Eso sí, eso era una otra. Es una otra, güey. Y, pues, sí, me puse a ver carros seminuevos, ya después de ver ese. Pues, me puse a ver, pues, sí, esos seminuevos. Y, de la nada, bueno, se dio que fuimos al tianguis, al tianguis este de carros. Y ahí vimos el Honda Civic, es el 2017, que les decimos que estaba refacturado. Y salía barato. Y, pues, también vimos otra opción que era el Jetta, que no mames, me lo iba a comprar nada más por el sonido. Sí, estaba muy bueno el sonido. Sí, su puta madre. ¡Hombre! Sonidazo. Sonidazo, ¿eh? Nada más fue que trastombaba. Y ocupaba toda la cajuela. Y, pues, ya... Sí, eso es cierto. Esa vez, también, pues, ya al regresarnos dijimos, no, pues, vamos a ver más opciones, ¿no? Justo pasamos por un lote. Sí. ¿Lo regresamos esa? Sí. No. Ah, sí, sí. ¿Y íbamos? Sí, íbamos derecho. Ya íbamos de regreso y dijimos, vamos a pasar a los lotes que están por el rumbo. Por el camino de regreso. El camino de regreso. Andábamos hasta la casa, dijimos, ah, pues, mira, Google Maps. Vamos, ¿qué nos queda de pasada? Vamos a eso. Y en el primero que pasamos, ¿verdad, Juan, te enamoraste? Sí, en el primer... No, pues, fíjate, ahí estuvo raro porque fuimos a ese lote, uno que estaba ahí de pasada, y, pues, ya llegamos. Y era un lote como de dos secciones. Una sección tenía carros más lujosos y en otra, pues, más normalitos, entre comillas. Ajá. Y cuando llegamos, ese carro yo sí lo... pues, fue el primero que vi porque, pues, no mames el color. Entre puros grises, blancos, negros, un rojo. Y luego a la orilla. Sí. Pero, pues, llegamos y lo vi y dije, por el precio fue que dije que no lo vi bien. Y dije, no, pues, este no se va a poder. Y, pues, ya sí, seguí viendo. Y ya al último, este, subimos a la parte más lujosa y ahí estuvimos viendo un Corvette y, ¿sabes qué? Un Corvette, estaba una... Una Cayenne. Una Cayenne, una Porsche. Una Porsche. Y ya al último, pues... Las Mercedes también. Ya al último nos... ya iban a cerrar también, ya iban a cerrar y, pues, ya íbamos de salida. Y nos metimos entre la bolita de carros de la otra sección, no los de lujo, los de la otra sección. Que también era carro muy bueno, ¿sabes? Ajá. Y había... sí, pues, sí, era puro carro de marca. Y había varios... había varios carros de... pues, BMW, vaya. Y nos pusimos ahí a ver uno antes del rojo, este, uno grisecito, se me hace que era. Sí, estaba muy bonito, estaba más barato que el rojo, pero era dos puertas, era Coupé. Exactamente. Y era más nuevo, ¿no? ¿O más viejo? Creo que sí era más nuevo. Creo que era más nuevo. No, era más viejo, ya me acordé. Era creo 2011, pero era Coupé, era dos puertas. Bueno, y pues ya nos pusimos a ver eso. Fue cuando te dije, ¿ya viste estos dos? El Coupé y luego el sedán, que el precio más o menos andaba en tu rango. Así es. Y ya después el primo se acercó al rojo y dije, no, pues, vamos a ver qué pedo. Yo ahí sí, a ver, ahí sí yo estábamos hasta el fondo. Yo sí dije, ya está, le dije al Mario, ya vámonos y los que vienen a ver carros están sentadotes en el... Había una salita. A mí me dijiste... Ah, te dije a ti. Estaba sentado Mario y Juan. Ah, sí, estaban los dos. Sí. Yo no me acordaba a quién le dije, pero andábamos viendo... Sí, nosotros estábamos viendo la Porsche. La Porsche y el Corvette. Sí, pues también, como les menciono, era una... Pues es una agencia, bueno, un lote de carros, pues de marca, vaya. Y pues yo nunca me imaginé que fuera a treinar con ese. Y pues por eso también, pues yo ya estaba sentadotes. Estaba sentadotes en el teléfono y ya iba yo de regreso. Ya bien cansado después de toda la soleada del tianguis. Sí. Yo la caminada del tianguis. Dice, vámonos a la verga, pinche Juan, no vale pa' pura verga. Así me dijo el primo, güey. Mira, lo hay sentado el hijo de su perra, así me dijo. Sí, me imagino, güey. Sí, güey. Como hablan primos, güey. Sí, sí, así igualito, güey. Pues el primo estaba viendo ese carro y me acerqué y ya nos pusimos a analizar la situación. Y pues sí, sí se podía acceder, ¿verdad? Con unos cuantos millones de préstamo. Sí. Y ya se pudo hacer. Y pues sí, ese carro fue el afortunado. Pero ahí les va el pedo que hubo, vaya. Pedo. Este, ese día que fuimos, pues todo bien, se nos hizo bien ese carro. Era solo día de exhibición, ¿no? Así es, era domingo. Era domingo y yo más que domingo, era por la hora. Sí. Porque iban a cerrar y la neta ya tenía hueva el don, ya se quería ir a su casa. Sí, ya se cerró antes de la hora. Sí. Y pues ya quedamos de que al día siguiente iba, pues ir a probarlo, a ver qué tal estaba la manejada, a ver qué tal sentía el carro. Llamaste, ¿no? Ajá. Llamé, hice una cita y todo el pedo. Y pues ya al día siguiente fui, este, llegué, grabé algo, grabé algo afuera de ahí del lote, apuntando nunca hacia los carros que estaban vendiendo. Y pues ya nos metimos porque pues ya estábamos listos para hacer la prueba de manejo. Y pues ya llegan un chingo de, como cinco güeyes de, que trabajaban ahí y enfrente del más pinche pendejito, enano, puto, con ganas de soltarle un vergazo. Llegan muy verguitas a decir, a regañarme pues, que borrar el video y pues ya ven que es uno que es obediente, pues lo borré. Y ya nos subimos a hacer la prueba de manejo, se subió este señor, este señor, este hijo de su, de su madre. Y pues ya, bueno, subimos, le dije muy amablemente, ¿tiene algún problema si grabamos la prueba de manejo? Me dijo no, y le pasé la cámara a Mario y la cámara se quedó apagada todo el, todo el rato. ¿No grabaste pendejo? ¿Te dijo que no tenía problema o que no grabaras? Que no grabara. Ah, ok. Yo también he entendido lo que no tenías problema. ¿Y yo por qué no grabaron? No, dijo que no. Dijo que no grabáramos. Y yo sí iba a grabar un clipcillo así como acá, escondidón, pero sí estaba echando ojo desde el, desde el control. Y hasta eso creo que se concentró más en ver que no estuviéramos grabando, en darnos detalles del carro, en consejos o algo así para la prueba. Súper mamón, banda, un vato odioso, vaya. Un vato huevón y porque pues ya después nos enteramos de que, de que pues no le echaba ganas para vender. Y pues sí, no me mencionó, ¿cuántas palabras usó durante toda la prueba? No, iba bien, al Chile esa prueba estuvo bien incómoda. Sí, iba muy callado, no nos mencionaba nada. Nada, boludo, no nos decía nada. Del carro, del carro no mencionó nada, nada más que entrábamos una calle que estaba empedrada para pues calarlo ahí. Y de ahí, es más, desde antes ya había mencionado que si el carro, bueno, hablando sobre las formas de pago, este, él me mencionó que estaba de contado, este, sacarlo en un crédito con ellos o un crédito en el banco y pues. Se iba a necesitar el aval. Ajá. O sea, era un pedo para las otras dos, este, métodos de pago que no fuera de contado. Y pues ya en eso me dice que si lo pagaba de contado, él me iba a hacer un descuento de entre 10 y 15 mil pesos. 8 y 10. Eso me dijo. 8 y 10. Y después, este, pues ya se acabó la prueba y todo bien. Y todo albergazo, este. Ahí es donde también entra el que compra, banda. O sea, tienen que, cuando van ustedes a regatear, tienes que hacerte el difícil. O sea, se supone que el vendedor tiene que hacer lo posible para convencerte que quieras comprar el carro y ahí sí la regasta un poquito, ¿no, güey? Sí, pues sí, este. Juan, al día siguiente. Errores de novato. Errores de novato y de que estabas emocionado de que hubieras tu pago. Y esa vez fueron nada más Mario y Juan, no fuimos nosotros. Sí. Sí, es que desde el inicio se hizo mal. Pero pues ese día nada más hicimos la prueba y ya salimos y nos fuimos. Me quedé en contacto con ese señor por WhatsApp y pues ahí estábamos hablando. Yo ya sabía cuánto costaba el carro y todo lo de, pues todo el show, pues. Y considerando tú el descuento que te iban a dar. Al siguiente día o no me acuerdo cuántos días después ya íbamos decididos a comprar el carro porque pues ya habíamos buscado la manera de cómo hacerle para poder comprar lo he contado y pues ya llego y pues yo bien contento, ¿verdad? Porque pues ya, ya se me iba a hacer. Yo ahí en el momento en el que nos recibió dije, na, ¿te acuerdas qué fue lo primero que nos dijo? ¿No te acuerdas? No. ¿Entonces vamos al banco o qué? Eso fue. Ah, sí, cierto. No dijo otra cosa. Ni saludó. Nada. Ni nada a la verga. Sí, fíjate que yo también me esperaba otra cosa. No me acuerdo qué me dijo, pero, o sea, ya que el primo lo dijo, pues dijo eso, pero yo no me acuerdo. Cuando, cuando dijo eso, que apenas íbamos llegando. Pues yo fue que te dije a ti, Juan, te dije, vámonos a la verga. Y yo me esperaba otra cosa. Y dije, no mames, ¿cómo te van a tratar así, güey? Yo me esperaba otra cosa totalmente diferente porque en el carro ya veníamos platicando, de cómo se le íbamos a plantear de lo que nos había dicho el descuento y todo. Y pues nada, ya escucharon lo que dijo, lo que dijo el primo güey. Y pues de yo, pues como les digo, ya había considerado el descuento. Pues le dije, oiga, y sobre el descuento que nos había mencionado, que nos iba a hacer, si se pagaba de contado, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Cuánto va a hacer para, pues ahora sí, ir al banco, como usted dice, hijo de la chingada desesperado y retirar el dinero que es? Ajá. Y pues no, el señor se puso mamón desde ahí, bueno, desde la prueba de manejo. Y ya no quiso, pues no, dijo que no había descuento y que la chingada. Ahí le dije, ¿estás seguro que no había descuento? Usted me dijo que, pues tenía descuento, vaya. Sí, era de contado. Y según él dijo que le iba a hablar a su jefe y la chingada. Y se fue a hacer pendejo, ¿no? Como un minuto, güey. Como tres veces hizo pendejo, según hablándole a su jefe. Dos fueron sobre el descuento y la otra de, yo diciéndole en buena onda que si, ya ahora sí podía grabar. Y Chancey hasta le hacía promoción. Y no, mamoncísimo. Mamoncísimo. En esa también fue cuando otra llamada que le tiró al jefe y lo mismo que no. Y nomás se hacía que marcaba y ni marcaba. Yo una vez se acercó hacia donde estaba yo cuando según iba a marcar. Nomás sacaba el teléfono de la bolsa y le hacía así. Y ni marcaba. Nomás se hacía. Y pues ya, este, les digo, yo estaba emocionado y bien feliz y la verga. Y ya. Perdóname, güey, por lo que te dice. Sí, también una disculpa. Yo te quiero pedir una disculpa para pública. Y ya después. Sí, Juan, no, pero queremos que nos perdones. Sí, güey, pero ya cállate. Y ya después, pues, no. No, o sea, yo me quería reunir con los tres porque pues estaba yo solo con el señor diciéndole todo el cuento y la verga. Pues para ver qué pedo, güey, qué hacíamos. Y, o sea, yo no sabía qué hacer uno con la felicidad y la imaginación que se esperaba. Y entre el enojo y eso tampoco se nos carburó la mente de decirles, de decir, o sea, es que ahí también, ahorita me pongo a pensarlo, güey. Le hubiéramos dicho que el carro cuesta tanto, decirle, pues, ahorita, mira, lo que tenemos es esto, son 15 mil pesos menos. Sí. ¿No? Es lo que tengo, si quieres. No la pensamos en plantearse. Sí, pero también ahí nos cerramos nosotros porque, pues. Nos hizo un cabronado. Sí. Sí, sí, o sea, nos trató de la fregada. O sea, ahí fue de, y deja tú a nosotros, a ti, o sea, al recibirte y como nosotros como que nada más íbamos a acompañarte, pero no, o sea, como te recibí y todo, yo sí dije, nada, desde que llegamos yo ni siquiera fui al carro, me recargué en otro carro que estaba enfrente y Mario y tú estaban checándolo, fue cuando le dije aquí, le dije, no, dile a Juan que le diga que vas a ver otras opciones. Cuando te dije, Juan, te dije, no, vamos a la verga, dile que vas a ver otras opciones. Bueno, me dijeron que nos fuéramos y, pues, nos fuimos y ya, el Juan bien aguitado, ¿verdad? Sí. Y ya después nos, ya que se me bajó la aguitada, nos fuimos a ver más lotes y, pues, que en eso vimos un, el lote este donde, pues, terminamos comprando el carro, este, que este tiene que ver con el anterior, vaya, porque esa parte que les digo de carros lujosos que tenían el Corvette y la, la camioneta esa, este, eso se, eran, era la sección de esta donde compramos el carro, vaya. ¿Cómo es que? A ver, yo le explico un poquito mejor, güey. Hagan de cuenta que ya buscando nuevamente más opciones para Juan, porque estábamos encabronados por el trato que le dieron, salimos a buscar más lotes y entre ellos vimos que un lote tenía el mismo nombre que, que en el lote anterior, en la sección de carros lujosos, pero nosotros pensamos que era como que lotes hermanos, ¿no? Que era como nomás otra sucursal, entonces fuimos a esa otra sucursal y le planteamos la idea, también ahí dijimos de, ¿sabe qué es que nosotros no...? Omitimos un poco de información. Sí. Vaya. Sí, como nos estábamos súper mal, al final Juan sí estaba convencidísimo que quería ese carro y dijimos, ¿sabes qué, güey? Nos trató a la verga, hay que tratar de ver con alguien más que sea nuestro asesor, alguien más. Si esta otra agencia o este otro lote, hermano, este, pues también tiene la posibilidad de que te venda este mismo carro de este otro lote, pues mejor que quede con otro, güey, que sí te trate bien y que nos pase bien. Aunque el precio sea el mismo, aunque no tenga descuento, pero que no se quede, ahora sí que el, el ese vato. La comisión. La comisión por el pinche maltrato, porque eso cuenta mucho. Sí, pues al final terminamos comprando el carro en el, en el lote hermano, donde sí nos trataron, donde sí nos trataron bien, más bien, y donde, pues sí, se pudo hacer todo el show. Sí, ahorita. Se terminó haciendo sin descuento, pero, pues ahora sí, con buen trato, porque, pues eso es más que nada lo importante, el trato, vaya. Sí, pues vas a, o sea, no es como que vas a comprar un pastel, güey, y ya, güey. Sí, pues ya. Es un pinche carro y, y es un carro que vas a pagar de, de trancazo, o sea. Y son miles y miles de pesos, güey, o sea, ahí, ahí, hombre, güey, es que, yo sigo un cabronado con aquel cabrón, güey, ahora que, vamos a llevar huevos y los aventamos. Ah, vamos a ver otro carro. Ahí. Ahí, y llegamos en los tres. El carro en el rojo. No, claro, tiene, tiene que llegar el rojo enfrente, y veníamos a ver otro, es que, pues, falta uno en la casa. Eso estará muy cabrón, eh, estará muy cabrón. Ya, este, se hizo ahí todo el pedo, y, y lo recogimos, y la chingada, ya unos días después, se hizo todo el papeleo, este, el papeleo sí es de andar de allá para acá, y la chingada, pero, pues, como les digo, ya vale la pena cuando es tu carro listo, para ya llevártelo, para ya tenerlo en tu casa, y para ya, pues, darle su uso diario, y, pues, sí, este, ahí sigue el, el mamumóvil. Al final sí se pudo hacer. Sí se pudo, exactamente. Fue, lo bueno es que fue el que querías, fue el que te había gustado, eh, quedó en el precio, no, no conseguimos descuento, porque también el vato de la otra, pues, del otro división del lote, se puso bien en su papel, hasta dijo que Juan había firmado un contrato de compra-venta. Exactamente. Para que no, para que a fuerzas fuera a comprarlo con él, pero Juan nunca firmó nada, o sea, ahí, ahí se quiso pasar de lanza del vato, hasta inclusive con sus mismos compañeros de, pues, de trabajo. De trabajo, válgame. Sí. Vaya. Sí, se quiso pasar de listo el muchacho. Sí, se quiso pasar, pero, pues, al final de cuentas, se le peló la venta. Así es. Y se llevó una risa y clicó. Y entregaron el carro, sin moño y todo empolvado, pero, pues, ahí está ya bien bonito. Pero con unas personas que nos trataron un poquito mejor. Claro. Bastante, ¿no? Bastante. No, sí, en comparación de aquel cabrón. Sí. Fíjate que ya comentando estos temas de pedos con alguien, ¿te acuerdas cuando fuimos a la primera vez que quise ver la camioneta que le compré a papá, güey? Ah. Que fuimos a la... Ah, a una misa, en verdad. Culerísimos. Sí, es cierto, güey. Cuando yo compré la camioneta raza, este, pues, ya sabía cuál, ¿no? Ya tenía el modelo y todo. Entonces, fuimos a una Nissan, pues, que está en la zona nice, ¿no? Estaba ya en la zona de, por la Plaza Andares en Guadalajara, para la gente que es allá. Y, pues, íbamos bien X, ¿no? Yo llevaba short, creo, a la verga. Pues, como siempre, como siempre andamos y como siempre, ahorita fuimos a ver los demás carros. Así, nos gusta andar cómodos. Sí, güey. De repente, para dar mezclilla y eso. Short, tenis, chanclas, güey. Sí. Sin playera, pues, es como que tú te sientas más cómodo, güey. Sí, a la verga. Y fuimos. Eso sí es. Y fui con Mario a ver la camioneta. ¿Fuiste tú, güey? No. Entonces, vamos, fui con este, güey. Y ya fui. No, hombre, güey. Sí. Llegué y así, casi, ni más buenas tardes. No, pues, quiero ver tal camioneta, ¿no? La Nissan Frontier, esta, esta, esta. Ah, pues, Simón. Y yo no sé qué. Ah, la puedo ver. Nos llevó a la camioneta. No, no traigo llaves. O sea, la puedo abrir según yo, no quería verla, ¿no? O sea, no, no traigo llaves. Ah, órale. Que no le habían dado las llaves. No, pues, no, no se puede. Pero, pues, yo quería comprar la camioneta. Entonces, el vato hasta me cotizó y, pero, no, pues. Y ya ahí un WhatsApp me estaba contestando y la arca, pero dije, nah, este güey se portó mamón. Sí, 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 sí. Volvemos al problema. Pues, de lo mismo, vaya, son trabajadores huevones. Porque, también, pues, les digo, nos enteramos que ese güey que nos había atendido la primera vez que vi ese carro. Sí, que tenía, tenía pedos. Ajá, ya tenía problemas, pues, con esa, este, ¿cómo se dice? Actitud. No, con esa. Con el lote. Con ese lote, con esa empresa. Con sus trabajadores, con la empresa. Y, pues, también me imagino que aquí, o sea, ¿cómo le haces ir a alguien? No traigo las llaves. Sí, mamonsísimo, mano, entonces. Y, aparte, desde que entras, te echan miradas de. Ese güey qué. Ajá. Sí, como de que piensa que no vamos a ir a ver y no vamos a ir a la verga. Entonces, lo que yo opté fue ir a otra agencia. No, ahí mismo en Guadalajara. Nah, el vato pinche a toda madre. Ese güey me compró tea de vino cuando me la dio. Y yo, no, hombre, un pinche. Ese güey sí se dijo, vamos, pues, ¿quieres calar? Vamos a la verga. Y también le dio unos jalonazos para que, no, para que veas que sí. Que sí jala. Y se metió por los baches a la verga, ¿te acuerdas? Era para que veas que agarrara más eso a la verga. Ese güey es tan mamal que me vendió la troca. Ahí tengo todos sus contactos, sus camaradas. Luego nos encontramos en un festival. Ah, sí, sí. En un festival. Ah, ese, toda madre. ¿Qué es acá, güey? Sí. Ahora, de repente me manda un mensaje. Haz lo que quieras. A decir que cuando otro carrito. Sí, yo creo. Entonces, pues, eso, banda, por el trato tan feo que nos dieron en esa ocasión, fuimos acá. Y todavía la andaba cagando yo. Porque aquel güey, el del que me trató feo, tenía mi Watts y me pidió unos papeles, pero yo pensando que era el nuevo y se los pasé. Y ya al final lo bloqueé. Eso es lo que se me ocurrió más fácil porque estaba chingy, chingy, llame, llame. Y dije, no, no lo voy a comprar con él. Lo bloqueé. Y lo bloqueé y compré la camioneta con el otro. Pero regularmente, Raza, casi siempre que hemos ido a comprar o cuando fuimos a la moto, a comprar la moto, son como que dicen, ah, estos pinches chavos, qué pedo. Y hasta que nos ven en serio, ya es como de, ay, qué tal. Ah, pues también cuando fuimos a la Honda nos tocó que nos trataron de la verga. Ah, sí, cuando fuimos a ver el Honda Civic, que nos atendió. Regañiza el pinche año ahí por andarse grabando. Y no entiendo por qué razón, güey, pero cuando vas a una marca premium, te tratan mejor, güey. Fíjate que sí, eh. ¿Por qué, güey? Pues en Veme hasta, no, te trataron bien, güey. No, sí, en Veme sí suele tomar, güey. Sí, yo de Veme no me acuerdo que te hayan tratado, güey. El güey, ese güey también era bien buen pedo. A mí no era buen pedo. Pues hasta te vendió su chamarra y su casco. Sí, nos llevó la... Nos llevó la bandejita con un chingo de comida. Ay, no mames, ese güey me llevó una bandega, gente, con carnes frías y quesos. Y luego nos invitó. Ah, sí, güey. Ah, sí, sí, te quedan hablando ahí, traga y traga y traga y traga. Y luego también, güey, nos ofrecen cocas o algo de tomar y a toda madre y otros ahí nos tienen, muriéndonos de cedo a la verga. No sabemos por qué. Ahí se ve también por qué están en una agencia de ese nivel. Es la forma que le das el trato al comprador. Es culpa de la persona, del vendedor. Sí, sí, es la persona. Es el que te atiende, güey. Y los estándares de los trabajadores de cada empresa, güey. Quiero suponer que si nos han tratado súper bien en BMW, en la Porsche, es porque pues su estándar para ser un vendedor tiene que ser bien amable a toda madre con todos. Y a lo mejor acá en la Nissan, que son marcas buenísimas. En los lotes. En los lotes, pero pues ahí como que les piden menos requisitos para poder ser vendedores de ahí, güey. Entonces es como de, estos morros valen verga, ¿sabes? Y acá están casi, casi obligados. A todo el mundo. Bueno, cualquiera tienen que estar obligados a tratarnos bien, ¿verdad? De hecho, sí. Así está la situación. Ahí se ve. Ahí se ve. Así es. Son las, son los dos lados de la moneda. Así es. Entonces se fue el pedote con Juan Banda. Sí. Al final del carro se coja. Ahí está el nuevo móvil. Tengo dos días con él y no ha dado ningún pedo, pero esperemos que así siga el pendejo. Nomás que hay que cambiarle sus llantitas. También. Y trae las, no, trae llantas tutifutica, bro. Sí. Tutifutita. Hay unos lugares donde las puedes vender así usadas, güey. Sí. ¿Para qué, para qué? Doscientos varos, pero doscientos varos. Doscientos pesos, güey, pero pues cinco mil pesos. Ahí es, güey. Cada una. O sea. Autografiadas. ¡Ah! No, sí. ¿Qué más? ¿Qué más? Por Juan Cuadra Juegos. ¿Qué más quieres? Prima, ¿una experiencia que has tenido tú? Yo. Pues yo tengo varias experiencias de compra, pero tengo una que le pasó a un conocido que está más bueno. A ver. Esa la voy a contar. Y esto va porque alguien dijo, pues hay que ver en Mercado Libre. Alguien, no voy a decir quién, pero alguien dijo que veamos en Mercado Libre. Pues este, un conocido, Mercado Libre es una herramienta de, de, pues también venden carros. ¿Tú sí te acuerdas quién dijo de Mercado Libre? ¡Ah! Ah, bueno, ese era suficiente. De, también venden carros en Mercado Libre. Y hay agencias, inclusive. Mercado Libre y Facebook, por favor. Ah, Mercado Libre y Facebook, dijo, sí, es cierto. Ajá. Y, y de hecho, por ejemplo, el, el carro que compraste, el carro que compró Kim. Sí, estaba en Mercado Libre. Estaba en Mercado Libre. Estaba en Mercado Libre. Pero yo tuve una experiencia de un conocido, bueno, no fue mía, de un conocido de, que vio un carro en Mercado Libre a muy buen precio. Y dijo, no, pues era de particular. Claro, generalmente, pues los de particular son los que consigues en mejores precios. Ajá. Y dijo, pues marcó todo. No, pues me interesa tu carro. No, sí, ven a verlo cuando quieras. Ese ya no soy yo, ¿verdad? No, 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 ese ya no soy yo. Yo soy el que dijo de Mercado Libre. Y, 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 y le, y le dijo, le marcó, ¿no? Quiero ver tu carro. Sí, tú dime cuándo vienes. Pero era en CDMX también. El carro. Y él era de, él es de allá del pueblo de, de, de Marabatío, de donde somos nosotros. Y dijo, no, pues tú nomás dime cuándo vienes para estar ahí con el carro, que lo veas y todo. Y no, pues ya le dijo, ¿sabes qué? Voy tal día. Quedó en la fecha de ir. Pero él no iba a gastar porque tenía un familiar allá. Dijo, le voy a decir a fulano que si puede ir a verlo, que lo cheque. Si está bien, si está bueno, pues luego yo ya voy a verlo. Ahora sí lo compro, si me interesa. Y, y para, para acabarla, su hermano trabajaba en la policía de ella. No sé en qué, pero en algo de la policía. Ajá. Y llegó a ver el carro. Le dijo, no, pues ya voy para allá, estoy aquí a cinco minutos. Sí, 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 aquí estoy, aquí estoy. No, pues llegó. Con, o sea, andaba por ese rumbo. No sé cómo le hizo. Pero el chiste es que andaba con uniforme. Ajá. Llegó a ver el carro con uniforme. A ver. ¿De policía? Sí, de policía. Desde ahí empezamos. Desde ahí, sí. Sí, 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 yo sé que yo no lo conozco, pues ni siquiera conozco al que fue. Pero bueno, llegó a ver el carro y no, pues. Ahí estaba un fulano afuera del carro. Ahí, en fin, en el carro. No, pues venía a ver el carro. Ah, tú eres el que me hablaste. Sí, sí, yo soy. Ah, no, pues aquí está. Oye, sí lo puedes abrir. Y es que no traigo las llaves. Se me, se me olvidaron, que no sé qué. ¿Cómo haces? Ahí, ahí ya empezaron problemas ya. Ya cosas que, voy a ver el carro. ¿Cómo no vas a traer las llaves? O sea, y, y dijo, no, pero si quieres regresar mañana, que no sé qué. Sí, y, y así, pues, se empezó a echarle como verbo, pues. Al final de cuentas. Sí. Los que quieren estafar a la gente, para el verbo son una chulada. Ah, sí, claro. O sea, para el verbo son una chulada. Sí. Que para pronto vio el carro así por afuerita, no lo pudo ver por dentro. Se fue, y el que fue a ver el carro tocó en la casa. Que el, el vato le dijo, es que no está, no, no me acuerdo, creo que le dijo que, que estaban las llaves en la casa y que no estaba su mamá o algo. No me acuerdo bien. Y que toca y pregunta, es su carro. Sí, sí, es mi carro. ¿Lo vende? No, no lo vendo. O sea, este vato que puso un post en Mercado Libre, le sacó fotos a un carro en una, en la calle, sabía de dónde era el carro y todo, y lo andaba ofreciendo para ver quién caía a comprarlo y, te doy tanto, apártamelo. Y nunca. O sea, a ver quién sabe a cuántos más. Sí, 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 o sea, quién sabe a cuántos les habrá pasado y cuántos que son de fuera, apártamelo, voy por él tal día. Y cuando tú dices apártamelo, es de con cuánto, para quitar el, o sea, hay, hay muchas, y yo, también a mí me llegaron a platicar varias experiencias de, de que, uy, de estafa, o de que ya los estaban esperando con armas para quitarles el, sí. Sí, sí, o sea, me imagino que también hay que ser que se los dan y luego se los quitan a las calles. Lo que le pasó al, 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 al compito de YouTube era el Manuel Rivera. Ah, también. Y iba a que vendió su carro igual en línea, ¿no? Sí, también. Y que fue a un pueblo allá en Jalisco y asaltado y adiós carro. A mí lo, también unos, unos conocidos que se dedicaban a la compraventa, también me acordé de otra ahorita, que vendieron un carro, no, pues sí, quiero, eh, te compro tu carro, pero tráemelo, te doy, te doy más. O sea, yo soy de otro lado, no me acuerdo de dónde era. Eh, yo soy de aquí, me interesa, te, ¿cuánto quieres? Cien mil. Te doy ciento diez, pero tráemelo hasta acá. O sea, y ahí van, pues, vendedores. Sí, pues, para venderlo. Y, y, y también fue de que ya cuando iban llegando a la zona, como que algo ya no les cuadraba de la conversación. Ajá. Y, y no iban en un carro, iban en varios. O sea, y, y, pues, que llegaron, pero no llegaron con el carro. Llegaron con otro, así como otros, a ver cómo, no, los que lo, no llevaban el carro, llegaron, los, se adelantaron unos. Y que llegando, eh, había unas camionetas con un montón de gente adentro, polarizadas y todo, y que. O sea, los estaban esperando. Los estaban esperando. O sea, y agarraron y pegaron fuga para atrás. No, eso sí. O sea, son cosas. Son cosas delicadas, eh. Sí, por eso. Yo ahí en Mercado Libre sé que hay carros muy buenos y sé que hay carros, pero las, las pocas experiencias que me han platicado de ahí. No han sido muy buenas. No han sido muy buenas. Y sí es de tener más cuidado, más que nada. Sí, pues, sí. O sea, tener más cuidado porque, pues, como es todo por internet. Sí. Se presta mucho. Puede haber una opción. Nos vemos en la sección de los policías. Mejor, güey. Para menterte. Sí, sí. Volvemos a ahí donde está el Ministerio Público. Allá afuera. Allá afuera. Es que tengo permiso. Sí, o sea, pero hay de todo. Volvemos a, estaba el carro que compró Kim ahí. Sí, el carro. Y ahí dice, o sea, cuando uno va a comprar en línea, checar quién es el vendedor. Lo malo es que los vendedores de carros en Mercado Libre no es como que tengan un historial de ventas. Sí, ¿no? Sí, pues, es que venden su carro nada más. Es la única vez que van a vender algo allí. Sí, así es. Sí, o está la publicación y se contactan y van a verlo y ya hacen el trato por fuera, ¿no? Hay de todo, hay de todo. Y estar preparados para cualquier cosa. Sí, pues, sí. Así es. Y con mucho cuidado. Y con mucho cuidado. Ahora, ya que estamos hablando de coches y ya pasamos todos estos temas, se puso un poco turbio, ¿no? Sí. Ayuda, ayuda, güey. Es que es turbio de los todos, de toda la puta vida. Hay que estar preparados para todo, claro. Antes de pasar a los tuits que nos puso la raza de sus experiencias, me gustaría que un comentario rápido, güey, de sus coches, güey. ¿Cuáles son sus coches favoritos, su coche de confianza? ¿Tres? ¿Cuántos? Pero a ver, que en categorías que... Es que, por ejemplo, tres sería uno como el de tus sueños, que sería acá el... El inalcanzable. Sí, el inalcanzable. No, todo es posible, ¿no? Bueno, el difícil. El más difícil. El más difícil. El más carote que se te ocurra. Sí, sí, sí. El más difícil. Bueno, Reggie. Un normalito. Ajá. Y no sé, no se me ocurrió otro. Y el otro... Patunearlo. Para gastar a lo pendejo. Ándale, uno para gastar a... Uno nomás por tu puritito gusto de tenerlo. Ah, guay. ¿Te agrada? Me late. Me late. Va, va, va. Vas, Juanito. Pues mira, yo... Ay, ay, ay. Yo creo que mi carro de mis sueños, mi carro que me gustaría tener. Y no, acá yéndonos muy lejos, pues sería una Range Rover, fíjate. Pero una del año, pues... ¿Esa sería nomás por gastar? No, ese sería el carro que me gustaría tener. El tope, el tope de... Ah, ok. Una Range Rover del año. Ay, no me pongo tan exigente. Porque en vez de un Ferrari, un McLaren... Ah, bueno. Es que... No, ese sí. Bueno, entonces ese sería el dos. El de nomás por gastar. No. El de sus sueños. No. No, pues ya que dicen que el de mis sueños sí puede ser una mamada, pues entonces... Una mamada. No, güey. Es algo que puede ser posible, pero... Claro, güey. Está muy cabrón. Está difícil, pero se puede. Pues yo creo que sería un... Híjoles. Es que este... Ay, ay, ay. Híjoles. Híjoles. ¿Cuál, güey? No, yo creo que un... Oh, shit. Un camarillo. ¿Un camaro? En 2025. No, pues te vas muy bajo, pero bueno. Sí, sí. Vale más la Range Rover, güey. Sí, vale más. Exactamente, pero no soy tan exigente. Entre ese y la Range Rover del año, la más tope a la verga. Y después... ¿Qué seguía? El que nada más... Un normalito, o sea, un carro de uso diario que te gusta o que recomiendes. Sí, te recomiendes. Un BMW 328i Sport. Pues ese ya no está tan de uso diario porque el nuevo vale... ¿Cuánto vale el nuevo? Como 800. Como 800 y tantos. Ya no está tan... Sí, ya no es tan barato, güey. Algo más como lo que pensabas comprar del principio. Ah, un Honda Civic. ¿El Civic? Sí. Eso sí son... Pues en mi familia sí han tenido varios Hondas y Civic más que nada. Y sí son carros de confianza, güey. Y ya, pues un carrito para tunear y para acá traerlo bien vergas. Que pasen por la calle y digan a su puta. Un bocho. Esa madre. Yo creo que sería un Zuru. ¿Un Zuru? Sí, un Zuru tuneadote. Con epicentro, con un chingo de RGB. Bueno, bueno. Y vienes bien vergas. ¿Está bien, primo? Híjoles, mira. ¿Estás buscando o qué? Andaba recordando el modelo. Es que a mí un carro que me gustó en el momento en que lo vi. Fue la Aguera que salió en la película de Net for Speed. ¿No la vieron? Sí. Ajá. O sea, el Coniseg Aguera. Es un carro que... Y son bien raros. Hay muy pocos. Son carros súper caros y es así como... Más que... Los Ferraris están muy bonitos y todo lo que quieras. Pero no me llaman tanto. Los Lambo igual. Los McLaren son muy buenos. Esos sí me gustan tanto, pero me gustaría más un Conixer. El Aguera que salió... Algo más icónico, más clásico. El Aguera que salió en la de... En la de... Net for Speed. Net for Speed. Ese. Creo que es el Aguera R o el RS. No me acuerdo. Era el que estaba buscando. Ese sería así como... Mi... Mi difícil. Tu tope. Mi difícil. El normal... Yo también me iría por... Por un... Por un Civic. También es como... Como mi carro normalito. O sea, un carro que te sirve para todo. Es económico. Entre comillas, claro. Porque eso no está tan baratón. Pero ese sería también. Un Civic. El normal. El tope. Y el de para gastarle a la verga. Y el de para gastarle. Yo creo que me iría por un... Por un Hellcat. Me gusta. Uy. El Hellcat. Ese nomás para gastar dinero. Acelerón por litro. Ese. Como... Ustedes decían gastar dinero en... También en personalización. También eso les puede meter mucho... Digamos que... Sí. Es un punto de tu vida, güey. Que vas a llegar ojalá algún día. Sí. Donde digas. Quiero un pinche juguetote, güey. Sí. Que le voy a meter esto. Ah, no. Pues no. Entonces un surunú a la... Un surunú a la verga. ¿Qué tal si sella este dueño un surunú? Ah, es el más pesado. Uno ve 16 con... 16. Con mil caballos de fuerza y que le quepan 10 mil pesos de gasolina. De la roja. De la roja, madre. De la verde. Un sub, güey. Yo eso sería... Un Hellcat, un Conixen, una Aguera y un... Y mi Civic. Y se puede el Type R, pues mejor. El Type R. Mira, yo, güey, de carro carísimo, güey. Yo creo que sí compraría... Venga tú, si la tengo difícil, güey. Pues es que tengo dos opiniones porque uno sería irme por otro tecnolog... Dos tipos de tecnologías, vaya. Creo que si pudiera comprarme un carro... Eso sí pasó de verga, güey. Ahorita que ya está... Ya lo anunciaron hace un año, más de un año. El Rattster, güey. El Tesla, güey. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Seguro fueron los Tesla. Pero me mama cómo se miran los Porsche, güey. Los perros, los perrotes, perrotes, güey. Me encanta que... Pues es como que el diseño más parecido en un Tesla hasta cierto punto, ¿no? Así curviaditos. Pues no tanto, pero sí, 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 algo. Bueno, nada que ver, ¿verdad? Pero pues los Porsche me gustan mucho su forma... Y si dejamos los eléctricos para otra categoría después es que se me olvidaron. Se me olvidaron los eléctricos. No, pero sí, si tuviera el barote, pues un Tesla Rattster. ¿Un Rattster? Sí, es muy bonito. Siento que sí. Pero es que todavía no sale, por eso yo no... Todavía no sale, por eso no lo tomaste en cuenta. Sí, por eso no lo tomé en cuenta. Bueno, entonces un Porsche, un Porsche mamalón acá. Sí, el tope. Porque se compró el Salomundo hace un tiempesillo. Sí. Sí, eso. También el... Se me hacen que son de los lujosisísimos, súper deportivos, pero no se ven tan pinches Transformers, ¿entiendes? Sí, hermano. No están tan acá, tan pinche faro, a la verga, y un hoyo en medio, y la verga. Todavía están un poquito más elegantes, vaya. Sí, ok. Un carro normalito. Verga, es que yo sí me enamoré de mi Elantra, fíjate. Pues un Elantra. Un Elantra, yo creo que... El tope del año. Se lo recomendaría yo a la raza. El del año, el tope. Es que me salió muy bien. Pero, como dicen el Civic, el Civic está hermoso. En ese tipo de categorías, digo, wow, el Civic está muy bonito. Del día al día. Es que el Civic sí está muy bonito. Es que en la categoría es de gustos. Aunque también el nuevo Centro está muy bello, güey. Sí, el Centro está bonito también el nuevo. Pero tú. Y esa nos faltó visitar el... La Suru. Ajá. La Suru. Y la Mazda también, para ver el nuevo Mazda. Y un carro así para... Para gastar dinero al momento. Ay, me compré una Raptor, güey. Sí. Sí, me compré una Trocona, güey. Sí. En algún momento, ojalá, me compraría una Raptor. Sí, fíjate que yo... ¿Una Raptor o una Gladiator? No, una Raptor. Sí, yo también. Si tuviera que escoger entre esas dos. Soy más de eso. La Gladiator es la Jeep. La Jeep que tiene caja. La Jeepeta. Yo sí me compraría algo así también que arremangara, que cruzaras una puta banquetota. Vamos, Mercedes. A ver. Sí. Yo no soy tan amante de las camionetas. No, mames. Yo me sentía... Que no quepan en la cochera, güey. Le pondría un... ¿Una extensión a la cochera? No. Le pondría un pinche body... ¿Cómo se llama? Body kit. Un body kit acá que se vea más cerda, güey. Bien toscota. Sí, güey. Un culo totote que dices... Con pinches llantas de camión, güey. Sí, de dos llantas. Sí, güey. Es más, ¿sabes cuál sería? La que sacó a lo mundo, la Raptor S. Uy, está muy... Anunciaron hace varios años, no sé qué... Bueno, Mario, mientras... ¿Cuáles son tus tres top tres? Yo creo que el de top me iría igual por el Tesla... El Roadster. Roadster. Es que sí está... Es que es como un carro acá súper top de lujo. ¿No tienes por un R8, güey? Pégate, pégate, voy, güey. Es que ese es el que tope, güey. Ajá. Ese es el tope, güey. Estás viendo al futuro con lo eléctrico. Es un pinche carro. Y es el carro más veloz del mundo, güey. Así en su puta madre. Va a volar como avión. Entonces, ese, en top. Ajá. De ahí... Yo me iría por un... Un Audi. El más tope que tengan de Audi. No sé. A mí me gusta mucho la Audi. Un R8, güey. Pero acá del año modificado hasta su chingada madre, güey. Pues tienes dos posibilidades en puesto uno. Ajá. Pues sí. ¿Y el carro normalito? Normalito... Fíjate que me gusta mucho el Mazda, el... Mazda 3. El que tiene un culito como anchito. Sí, creo que es el 3. El último que sacaron. Hatchback. El cotito. El Hatchback, el rojo. Sí. Bueno, todos lo sacaron en rojo. Sí, el Mazda 3 Hatchback de nuevo. No sé si sea el 3, pero ese. De diario. Ese está muy bonito, güey. También es cierto que sí. Me gustaría de diario. Me gusta. Y esos, güey. ¿Y tu carro raro? Para meterle un chingo de barro. Un pinche... ¿Cómo se llama? Ay, se me fue el nombre. No, güey. Un... ¿Un qué, güey? Un... ¿Cómo se llama este pinche carro? Challenger. Un Challenger, güey. Es que siempre te ha mamado, ¿verdad? Es el Challenger. Me gusta mucho el Challenger. Y ese sí, güey. ¿Cómo lo hace, güey? ¿Cómo lo hace? No, mami, güey. So chingado, güey. Sí, güey. Sí, pues, a ver. Aquí está, güey. En unos dos años ya nos ven con... Cuando lanzaron la 6x6, el Mercedes, la del Canelo, una empresa como... Así como Salomundo sacó la Raptor S, sacó la Velociraptor. Ah, la verdad. Esa sería tu camioneta. Búsquenla, googleenla. Ah, sí, 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 ya sé cuál es. Sí, 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 ya sé cuál es. La Raptor, pero 6x6. La Raptor 6x6. Está muy cerda, güey. Esa sería. Chingo de llantotas y monstruosa, güey. Sí, está bien rudo. Está chida. Está chida. Y bueno, también un comentario extra, vaya, para la gente del podcast. El carro que compré ahorita siempre fue uno de mis carros soñados. Ah, sí. Siempre les decís, tú dices, no mames, el CLA, güey, la AMG. Era mi meta hace mucho tiempo. Cambiaron el diseño, fue lo que me llevó. Porque yo pensaba comprar lo nuevo. En algún momento de mi vida que pudiese comprar lo nuevo. Me hubiese gustado comprar este carro que compré, pero su año actual, ¿no? El del año. Sí, de agencia. Pero pues cambiaron el diseño, me agüité. Y fue cuando cambié mi perspectiva y que quise optar por un Tesla. Pero ya que vimos esta opción, ya vi. Yo pensaba que costaba mucho más caro este coche, la verdad. Sí, si costara lo que yo hubiese pensado, no lo hubiera comprado ni chiste. Pero vi el precio y dije, caray, mira si me interesa. Qué buen servicio. Y todavía lo conseguí un más baratillo. Sí. Entonces. Fue un buen deal. Ajá, fue un buen deal. Entonces, por eso tengo uno de mis carros de mis sueños que hay que meterles cosillas a estos carros. Cómo no. No, sí. Últimamente hemos estado viendo todo eso del tuning, del lo custom. Pues nos ha interesado. Esperemos pronto empezar a meterle mano ahí a los carrios ya. Si alguien ahí sabe o tiene. Ahí se sabe. O quiere donar partes. También. O quiere donar carro. Déjenos acá en los comentarios también, Raza. ¿Cuál es su top 3 como nosotros acabamos de mencionar? Estaría chido ver los comentarios ahí. Y también déjenos temas. No mames. Así es. Pasamos aquí con el tweet que pusimos antes de empezar el directo de Sid Pen. Pendejo. Aquí el podcast. Este, pusimos en tweet. Ya saben, arroba silencio team en Twitter. Dice, cuéntenos alguna experiencia, ya sea buena o mala, que han tenido o que conozcan a alguien que le haya ocurrido al comprar un auto, ¿no? Aquí voy a leer el primer hito que me apareció. Que dice, convita Sergio David. Un saludito por ahí. Dice, mi papá compró un Cavalier 2000. Cuando al mes lo choqué. Ay, pinche pendejo. Después del choque tuvo como otros cuatro o cinco choques más. Y decidí cambiar por otro. Y creo que ya nomás lo cambió, ¿eh? Y el otro carro empezó a fallar mucho. No salió del taller y lo cambió. Y ahorita no nos ha pasado nada. El chocadón, entonces, sí funcionaba. Vergazo, pues, tanta chocada y no fallaba. Mira, aquí vi uno del buen Celts. Que dice, conozco un amigo que se compró un Chevrolet. Bueno, un Optra Chevrolet. Hace unos años. Los de la agencia, supongo que lo compré en un lote. Porque el Optra ya tiene un montón que no lo venden. Y dice, nunca le dijeron que tenía multas. Y cuando una vez lo paró la policía, tenía como 25 multas. Y le fallaba cada rato, siempre estaba en el taller. O sea, volvemos a lo de las deudas. Checar que el carro ande bien. Fíjate, hablando sobre eso también. Acá ya está el de mi compa, el MC Juega. Cuando mi papá compró su carro, los frenos venían cortados. Lo raro fue que ese carro se llevó a evaluación antes de comprarlo. Todo estaba bien según esto. Pero el día siguiente fuimos a pagarlo. Y al rato chocamos porque los frenos estaban cortados. Es lo que decimos al momento. Pues, se puede ver todo bien chingón. Y no, mames, todo bien. Pero lo sacas y sopas que trae esto. Aquí hay una que va a dar miedo, cabrón. A ver, dale, dale. Jorge Taquero dice, mi papá iba a comprar un carro ya usado y todo iba bien. Los sillones del carro estaban con funda. Cuando se los quitaban había manchas de sangre y al final los reportaron a la policía. Y resultó que ese carro habían secuestrado a alguien. La verga, cabrón. Lígate que sí, si yo veo un carro que tiene ahí la manta, pues no se la quito, pues así la tiene. Pues a lo mejor también le ponen accesorios para que se vean bonitos y tú ni se los quitas. A ver, sí, pues. La verga, cabrón. A mí también una vez que andaba limpiando con unos amigos que vendían carros. Ajá. No estaba así tan severo, pero compraron un carro y cuando pues los que se dedican a revender carros, pues los desarman para limpiarlos que queden como nuevecitos de adentro, sacan los asientos, sacan todo y cuando desarmamos la parte de atrás, abajo del asiento un montón de cristales de que había chocado y pues todo el cristalero y nunca lo habían limpiado. No, tenía sangre ni nada, pero ese carro ya estaba chocado, ya chocó alguna vez y así encontramos. Y pues es que en realidad tú nunca, nunca sabes qué fue lo que pasó con ese carro. Mira, y aquí hay otra de Samuel Ortiz que dice, una vez fuimos a comprar un auto, pero de segunda mano y lo compramos en dos pagos. El señor nos dio un precio y cuando fuimos a dar el segundo y último pago nos estaba cobrando más de veinticinco mil pesos. Pero no pudo, dice el cabrón. Sí, pues también lo que mencionaban antes, ¿verdad? De no dejarse llevar por la emoción y la pendejez y negociar y hacer las cosas bien. Aquí dice uno, a esto le pasó a mi maestro, dice el Oscar Herrera. Le quitaron su carro a mi maestro recién comprado porque la puerta era robada. Obviamente lo multaron. No me acuerdo del modelo, pero era algo viejo. Te pueden multar porque tiene una puerta robada. Es que no sé si las puertas tengan número de pieza. Yo sé que el motor sí tiene número de motor. Pero qué policías tan mamones le tocaron para que terminara. Mira aquí este Daniel Blanco dice, no sé qué pasa cuando nosotros, con nosotros, pero literal cada que compramos un carro, mi mamá se le descompone algo. No importa que sea nuevo o de alguien de la familia que no lo haya vendido, siempre le pasa algo y ya nos ha pasado como tres carros seguidos. Saludos, mira, gracias por el saludo. No había visto eso, lo voy leyendo en caliente. Pues es que eso es algo que le decíamos, no porque el carro sea nuevo, quiere decir que no vaya a fallar. Tienen que cuidarlo, sea nuevo, usado, seminuevo del año, hay que cuidarlo. También yo conocí a un fulano que a los tres meses de que compró su carro lo desvieló porque nunca revisó que traía como una obstrucción en el sistema de refrigeración del carro. Y como él nunca checaba los niveles, siempre andaba todo bien porque traía su carro nuevo, pues como los tres meses de nuevo de agencia, lo desviene. Bye, bye. Sí, y era un carro de entrada, un carro barato. Vamos a terminar con esta de Panko Whiskas. Se me tío compró un bochito Volkswagen, obviamente, ¿verdad? Del 75. No hay de otros. Todo parecía muy normal, funcionable muy bien, pero estaba muy barato porque en la cajuela olía bien culero y no se le quitaba. Al final, por curiosidad, lavándolo, quitó la piel del auto y había una serpiente muerta toda... Es que dijo... No, se escribe así, ¿verdad? Putrefacta. Putrefacta. Él puso prutefactra. No. No lo escribió bien, güey. Bueno, se escribe... El chiste es que compró un bocho barato porque olía culero. Ay, ¿a poco sí te pueden dar un carro barato porque huele culero, güey? Pues si no... Pues es que hay todo tipo de vendedores, cabrón. A menos de que sepa el vendedor qué chingados pasó ahí para que huele culero y diga, pues le voy a hacer un... Pues a ver la serpiente putrefacta, güey. Pues imagínate. Él puso pru, pru, putrefacta, putrefacta. Bueno, ahí, pues igual se hubiera esperado unos mesesillos y ya dejaba de oleo. Eso sí, también. También. Ya lo vendía más caro. Muchas experiencias con esto de los carros porque cualquier cosa puede salir, vaya, ya sea desde que lo estás comprando hasta que... Lo compras y le sale un pedo. Es que es un mundo de esos de los carros nuevos, de seminuevos, este, chocados. Porque también venden carros chocados también. Pero pues al final... Para que tú arregles. Ustedes, ustedes vean qué es lo mejor para ustedes y pues denle, güey, porque... Sí. Analiza todas las opciones. No se cierren a una. Si ustedes dicen, oh, es que yo quiero un Civic del año, checa opciones. A lo mejor encuentras el carro de tus sueños, ¿verdad, Alberto? En un precio considerable. Sí, sí, gente. Chequen muchas, muchas opciones. Al final de cuentas, o sea, lo que les recomendamos, vean opciones. Si no encuentran, pues ni modo, van a recurrir a la vieja confiable del nuevo de agencia. Claro. Pero pueden encontrar una muy buena opción a un muy buen precio, ahorrarse dinero y tener un mejor carro. Así es. O sea, es chequen. Así es. La cosa es buscarle, checarle y tener cuidado con todo eso. Claro. De los papeles. Asesorarse. Si no sabes, asesorarte. Y preguntar. Cualquier duda que tengas, igual en agencia, en lote, donde sea. Preguntar cualquier cosa que tú tengas en mente y pues te la tiene que contestar, ¿no? Así es. Sí. Sí, al comprador igual, pregúntenle ustedes. Pregúntenle, oye, ¿y esto qué es? Para siquiera para que te diga. Sí. Oye, ¿esto cómo? Sí. ¿Cómo era? Más pendejo es el que no pregunta. Ay, ni meses. El que pregunta. ¿Cómo era algo así? Sí, 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 hay un dicho de eso. Más pendejo es el que no. Sí. Lo que les dicen en la escuela, pues. Que pregunte. Sí, pregunte. Eso. Más pendejo es el Mario, que no se sabe el dicho. No me sé ese dicho, pero sí, sí, sí hay un dicho de esos. ¿Cómo, si tú te acuerdas, güey? A ver, aunque se duerme, se lo iba a la corriente. ¿Cómo, el más pendejo es el que no pregunta que el que pregunta, ah, el que algo así? Ya cállate, güey, a ver. No, no hay pregunta tonta, sino tonto que no pregunta. Ándale, elga sí, elga sí. Ahí es tú, no. Más pendejo el que no pregunta que el que se queda con la duda, también. Ah, güey, ese como que no sea un adicho, pero sí puede ser. Sí, güey. Ustedes no entienden bien. Sí, a la verga. Sí, yo tampoco sé de qué están hablando. Es el punto. Bueno, así es. Bueno, pues, vamos a pasar a dar unos saluditos, gente, a toda la gente que es acá Cilantro de Oro. Ya no tenemos tantos, güey. No, men. Ya no renovaron uno. Ay, ni chingan a su madre todos ustedes. Pero bueno, un saludazo acá para los Cilantro de Oro. Ayúdame, Mario, por favor. A ver, ahí está. Un saludito aquí para Charlie Tower, 2357. Gizzy CS, un saludazo, gracias por ser Cilantro de Oro. Justino Bautista, un saludazo, Mario. El Carreto School 51. Muchas gracias, Caneto, por ser Cilantro de Oro. Kevin Márquez. También el compa, ¿es él o es si? Jalau. Jalut. 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 Un saludazo por ahí. Un saludazo, güey, cómo no. Richie, José, José, un saludazo a las profesiones Cilantro de Oro. Compañeros, ¿se les parece si para el próximo podcast ustedes son los que van a dar? Nos parece perfecto. Ándale. Bueno, perfecto. Un saludazo a los Richie, José, José. Diego Jones, muchas gracias. Él renovó Cilantro de Oro hace un día. Eso es todo, hombre. Muchas gracias. Emiliano Ramírez, renovó Cilantro de Oro el día de hoy. Eso es todo. Un saludazo, muchísimas gracias. Gente, una disculpita a todos los que son miembros. Ya que tenemos un video Para la semana pasada Y el pendejo Del Mario lo borró Sí ¿Yo lo borré? No, fue Fue el chopo Yo lo vi El chopo Ah, el chopo sí, güey El chopo sí, güey No, el vato Fue el mamón Hijo de eso Te borró el video Entonces esta semana Sí tiene el video con sus saludos Y una disculpa, gente Todos los bloopers Ahí están para todos ustedes Y ya sé ¿Quién fue el pendejo? Sí, güey ¿Quién fue el pendejo? Yo Ah, ok Entonces Se nos pasó O sea, lo grabamos Y todo raza Pero entre todos los vlogs Y todo el pedo Y el cagadero Se fueron a la papelera Y valió verga Entonces, pues una disculpilla Pero ahí tienen los saludos Ahora sí, sin falla Los bloopers sí, no han fallado Y espero que apoyen todo esto Hoy no se han publicado Sí, no se han publicado ¿Ahorita los publicamos ahorita, no? Sí, sí, sí Es muy noche Vámonos Ah, ahorita Todos esos güeyes No duermen, güey Sí, aparte es exclusivo Sí, no Solo para colapsar Entonces ahorita mismo los publico Vámonos Gente que sea cilantro Y cilantro de oro Pues ya tienen los bloopers publicados Así es ¿Por qué no los publicaste, primo? Pues lo mandé para el punto y aparte Sí, déjalos publico de una vez Y, pues nada Gracias por estar un día más En sus redes sociales, compañeros Claro que sí Me pueden encontrar como JuanJuegaJuegos En todas las redes sociales No sé, en Instagram Ahí es JuanJuegaJuegos Digo, JuanPG98 Muchas gracias a toda la raza que nos escucha Y aquí un paréntesis Muchas felicidades jóvenes Hoy es el Día del Gamer Felicidades, felicidades Felicidades Muchas gracias Un poco tarde, pero muchas felicidades Ahora sí Mis redes sociales ArrobaElPrimoJoxé Ahí me encuentran Gracias, gracias Así es Para mí me pueden encontrar como MadateQ Igual en todas las redes sociales Ya no uso TikTok Entonces ya no lo voy a decir, güey Bueno, sí lo uso O sea, ya saben No lo quiero decir otra vez Ya saben Si algún Les gustaría que platicáramos De algún tema En especial Déjenlo en sus comentarios Reproduzcan Este podcast En Spotify Por favor Cilantro al aire Para que ahí vayamos subiendo de puesto Y pues nada Compañero Kim Tus redes Muchas gracias Gracias por escucharnos un día más A Kim Aguilar En todos lados Por ahí me encuentran En cualquier lugar, banda Y gracias por estar apoyando por ahí Hemos visto un poquito Un bajón ahí De views y el pedo Pero creo que eso es YouTube en general Porque no solamente fue al podcast Sino O sea, todos los canales De todos nosotros Nos afectó Entonces, pues No se preocupen Iremos recuperando Todos nosotros estamos sin falla Y recuerden que Aunque no les manden notificación Siempre va a haber ahí el domingo Domingo Spotify Lunes en YouTube Sí, gente Para que lo tengan bien en cuenta Y pues nada Cuídense mucho Gracias por escucharnos un día más Y nos vemos En un próximo podcast La próxima semana Adiós Adiós Bye, bye, banda Esto fue Cilantro al Aire No olvide seguirnos En nuestras redes sociales Nos escuchamos La próxima semana Adiós Bye No olvides No olvides No olvides Gracias por ver el video